¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5. Y... efectivamente, me acaban de recordar que tengo que hacer más fusiones. Porque si queremos hacer enlaces sociales, o confidentes, como lo llaman aquí de forma incorrecta... Necesitamos personas de esas arcanas para que salga todo mejor. Y tengo dos de la luna, maldita sea. Y del loco, que no me hace falta. Pero es que es... Pero es que es Bugs. Y es Jack Frost. O sea, Black Frost. Tengo todas las peores arcanas del mundo. ¿A que sí? Y el Ophante lo completamos también ya. La muerte me viene bien. ¿Ves? No nos podemos librar de Nicolas Cage. Y eso es bueno. Pero los demás creo que me sobran todos. El Sol, no me hace falta que yo recuerde. Mago, por historia. Fortuna. Fortuna. ¿Quién es Fortuna? ¿La Pitonisa? Tal vez me pueda quedar con las Cibeles, no Cibeles. Tengo que mirar las Hierofante. El Sojiro, que ya está completado. O sea que... Torre. Dime que la torre es... La torre es el chiquillo. Me cago en... Ah, pues... Técnicamente creo que me tengo que librar de todas. Prácticamente. Maldita sea. Eh... Una cosa que no sé si hemos hecho. Voy a la biblioteca. No sé si cambiamos de libro. Gracias por hablar de Mujer en la Oscuridad. Creo que lo leímos. Así que eso es bueno. Podemos leer... Vestido de ceniza. Ah, esto es la del lazo, creemos. Puede. Tiene que ser la del lazo, no queda otra. Y esto es Robin Hood. Técnicamente Robin Hood se ha unido antes a nosotros, aunque vimos primero a la del lazo con su mundo paralelo, hablando de mundos paralelos e historias. ¿Qué día se iba el psicólogo? Que sigue sin querer quedar. Bueno, voy a sacar la cenicienta, pero no pensaba que fuera la cenicienta. Este no vale, cuidado. Así que vestido de ceniza, parece interesante. Eh, es un cuento clásico. Nada, el tío no queda. Estúpido como se llame. El día 18. ¿El día 18? Estamos a día 4 de noviembre. En el juego. Y el día 19. Es el evento del palacio. Tienen que tener relación por obligación, vamos. ¿En el calendario lo pone? ¿Creéis? Ok, mira, las fechas límites. Nunca había mirado el calendario para ver la fecha límite de un aviso. Ah, mira, puedo ver lo que he hecho en los días. Nunca me había fijado. Pero no me dicen cuándo se va a ir el psicólogo. Ah, comienzo la investigación, vale. Tengo que enviar el aviso el día 18, básicamente, me parece, si no recuerdo mal. Y el día 7 es un día importante que tendríamos que marcar en el calendario, porque tenemos que ir a todo, básicamente, ese día. Justo lo del chat tapado del aviso. Sí, más o menos. Estoy siempre en medio, pero bueno. He sacado un libro, eso es importante. Ahora, tengo que ir a hacer fusiones, no me queda otra. Ah, pero si vamos primero a la tienda de Airsoft, debo tener cosas que vender. Por cierto, esta noche, si no quiere quedar Kawakami, tendríamos que pedirle que nos lave la ropa. Porque esta ropa sí que tiene que ser mejor para equiparnos que la que llevamos actualmente. Aunque luego nunca me acuerdo de equipármela, pero bueno. Bueno, me trajo el más fácil de los polis, están ocupados con otras cosas. ¿Necesitas algo hoy? No sé qué me ha dicho la primera frase, pero quiero vender más que otra cosa. Tengo medio millón, pero podría ser más. Efectivamente, ¿ves? Así está mejor. Ahora, voy a gastarme una gran cantidad. Voy a gastarme definitivamente. La parte buena, Black Frost, se va a meter a la saca. A meterse drogas. Pero muchas, además. Y... Siento que se me olvida algo. No sé por qué. Pero bueno, no será nada. La lotería es el 7. Todo es el 7. Esta semana no hay que preguntar, porque todo cae el día 7. Sí, tendría que mirar antes de entrar cuáles son mis confidentes. Que por cierto, como ya iba diciendo, la democracia se ha acabado. Esto creo que ya lo dije el último día. No queda democracia. La democracia es mentira. Mira lo que está pasando en América. Se nota que la democracia no funciona. Necesitamos sacar personas de nuestro equipo. A los demás les pueden dar por donde amargan los pepinos. Así que eso. Solamente se puede quedar con equipo y el tontolaba del psicólogo este. Fin. Ya está. Eso es todo. Maruki está a nivel 9. Claro que está a nivel 9. Lo que pasa es que no quiere subir. La democracia, como ya digo, no funciona. Emperatriz. Vale. No tengo emperatriz. Emperador. Vale. Esto va a ser fácil de recordar. Uf, qué niveles más bajos. Esto tiene que subir. Pero claro, después del accidente en la iglesia, quién sabe. Justicia nos hará falta. Hermitaño también. Fortuna tengo ya. Si queda un hueco me la quedo. Si no, la mando a la mierda. Ni siquiera es la Cibeles. Es una Cibeles de mentira. ¿Quién la necesita? Vendedor de armas. Nada. Muerte también tengo en el equipo. Si eso me la puedo quedar, si no, que le den. Pero 100%. Si no es del equipo, me da igual lo que digáis. No pienso hacer caso. Kawakami, la verdad es que estaba bastante subida. Templanza, no sé si tengo ninguna persona ahora mismo. Diablo, la reportera. No la estamos haciendo ni puñetelo caso. Torre, me voy a librar de incluso la persona que tengo. Para hacer un hueco, si puede ser. Porque el chiquillo este de las pistolitas... Meh. Ah, la de la ejerza espacial, pensaba que la habíamos subido más. Qué lástima. Es la estrella. El sol, lo tenemos al máximo. Tengo que librarme de ello. Mísima. Juicio. Por cierto, ¿por qué la sigues llamando fiscal? Es Sae, tío. Llevas Dios sabe cuántas horas hablando con ella, que tenía poco tiempo. Llámala por su nombre, por lo menos. Kasumi es la fe y está a nivel máximo. Mierda, estas ventajas son ventajas que ya me han dado. Puede que de verdad su nivel 5 sea su nivel máximo, pero sigo sin fiarme. Y Maruki, que nunca quiere quedar. Por cierto, consejero entonces tengo que quedarme persona de consejero. Se me va a olvidar qué personas necesito, pero vamos para adentro. A sacar cosas del compendio y a dejarme todo mi querido dinero. ¿5 niveles la del lazo solo? Necesitas más niveles, pero ya. 5 es demasiado poco. Esto no es una relación de nada, de chichinabo. Es todo de boquilla. Bueno, pues... Tú fuera. Técnicamente tendría que librarme de caguya pícaro también, pero luego la tendría que volver a sacar. Y eso me va a doler mucho. Pero a quien te coma, no le va a doler nada. Va a estar muy rica, porque ya que estoy con las personas que te hay que sacrificar... Jam, para dárselas de comer a otra gente, evidentemente, ¿no? Es lo que tiene. Y si aprendemos habilidades, guay. Los únicos que se deberían quedar son Nicolas Cage. Frosso oscuro, porque frosso oscuro me da igual que aunque sea de mi cima. No, espera. Que es de mí, menos mal. No es de mi cima, es mía. Es normal que sea mía. No es una persona de mierda. No quiere ser de la luna. Nadie quiere ser de la luna. Eh, caguya es la que es de la luna. Pero bueno. De ti me tengo que librar. De ti me tengo que librar. De ti me tengo que librar. Y es adorable, y es una lástima. De ti no hace falta, posiblemente ya veremos. Fuerza, chiquillas, fuera. Sol, político, fuera. Es otro elefante, ¿por qué me obligas a destruir a mis elefantes? Randa, mago, gato, fuera. Gato es mago, ¿verdad? Creo que sí. Que sube por historia. Y fortuna... Ya veremos. Black Frost en 72, y ya verás cuando le dé drogas. Bueno, tengo muchas cosas que hacer. Puede que primero registre. Voy a asegurarme de que no estoy cagando nada con los registros. Vale, todo está bien. Y ahora, ¿vamos a sacrificar personas a nuestro dios? Perdón. Podríamos hacer una guillotina de red. Que a lo mejor sale algo interesante. Randa, no me interesa. Anda, mira el Mel XDDDD. Tiene más nivel que yo, me van a pedir dinero. No quiero gastar dinero aparte. ¡Es justicia! Un segundo, espérate, que sí que me interesa, que es justicia. Pero, ¿cuánto me vas a cobrar? Porque me saca cuatro niveles. No, a Fros Oscuro no le podemos dejar en la sala de los chetos. A Fros Oscuro, claro que le voy a dejar en la sala de los chetos. Pero antes puede que se coma a Kaguya, Pícaro. Ya veré a quién se va a comer. Pero se va a comer a alguien. Sin lugar a dudas. Justicia me venía bien. Esto es... Justicia es... ¿Pantalones cortos es Akechi o es la... O es Sae? No me acuerdo. Mierda. Pero sé que es alguien. Ah, mira, y la fe. Se supone que también tengo que sacrificar... Fusionaría a Randa con otro Rey Frost. Con sus maúfudines y sus cosas. Interesante. Pero no, no es lo que quiero. Quiero al Mel XDDDD. Y ya está. Tiene ataque cegatón, además, que no está mal. Casi 50.000... Juicio es Sae. Maldición. Bueno, da igual. O sea, no da igual, pero ya... Estoy curado de espanto. ¿Qué queremos? ¿Más daño? ¿Más muerte instantánea? No. Mira, poderosa. Sin lugar a dudas. Y puedo ponerme Macionga, que no me va a venir mal. Contraataque, por supuesto. Y... Mediarama, posiblemente. El resto de habilidades son una bombarrachada, pero bueno. Tenemos ataque Megatón. Y ataque Megatón es bueno. Mediarama. ¿Qué más da? Quiero una persona de esta arcana y además me libró de otra que no quería. Así que, magnífico. Toda salida a pedir de Milhouse. Además que es bonica. Aunque el nombre es un poco raro. Dado que soy tu nueva máscara, te voy a dar a proteger la justicia con todo mi ser. Claro que sí. No gastéis la palabra. Es... Es completamente natural decir pantalones cortos tantas veces. Por eso tiene el mismo sentido decir justicia que decir pantalones cortos. Observa el confidente de los pantalones cortos está... Bueno, tiene más leotardos, pero... No me parece mal. Está deportando el poder oculto de tu persona. Potencial de Hama. No, tiene Hamaón. Pero matar de una... Es que... Es que no... No lo voy a usar. Así son las cosas. Pero bueno, ya no puedo usar más fusión de red, pero ha sido... Ha merecido la pena. Vale. ¿Puedo hacer alguna fusión? Que me dé como resultado alguna arcana que yo quiero. Y que no tenga más nivel que yo, si puede ser que no quiero gastar mucho. Vale, esto tiene más nivel que yo, pero... No quiero sacrificar a estos. Set, torre y bugs loco. Puedo sacrificar a estos dos. Más nivel que yo. ¿Titania? ¿Desde cuándo Titania tiene...? Si Titania era una de las personas de bastante al principio en casi todos los juegos, si no recuerdo mal. ¿Titania solía ser una persona de nivel bastante bajo? Que te han dado de comer, aparte de a este y a este. Que no tiene... No tiene sentido que tú tengas más nivel que ninguno de estos dos. Mira a Set como impone. Vale que su nariz sea un poco... Una ballena en miniatura, pero... Es emperatriz. Y quiero emperatriz. Así que... Para adentro. Pero esto me está costando muchos dineros. Esta solo me saca dos niveles. ¿Por qué 50.000, tío? Más que al otro que me sacaba cuatro niveles. ¡Que es Titania! Voy a pagar 50.000 yenes por Titania. Oberon y Titania eran los dos de muy al principio del juego en el Persona 4, por lo menos en el 3 no me acuerdo, pero... Madre mía, mis 600.000 yenes. Mientras esté por encima de 500.000 no pasa nada. Pero en cuanto empezamos a bajar... Más posibilidades de hacer estados alterados. No, gracias. Concentración intensa. ¡Uh! Mejidola. Eso siempre. Garu. ¿Tengo Garu con alguien? Puede que no. Para adentro. Ahi. Ahi sí que tengo con alguien. Puijí, ¿eh? Tiro mortal lo tengo con Black Frost, así que no me hace falta. Tiro triple podría ser bueno para disparar a los tres enemigos a la vez, pero... Por cierto, ¿por qué tienes tantas habilidades de ataque? ¿Por qué metió a Seth? Vamos a coger... Matarucaja. Mierda, no me acuerdo que hacía Matarucaja. Esto, un momento. Matarucaja. Ma es a todos los aliados. Y Tarucaja... ¿No es fuerza? Porque esto estaría cheto. Para adentro. Gran contraataque podría ser bueno. ¿Y subir la evasión? Reducir defensa enemiga. Ya está, ya lo he encontrado. Esto es chetarnos a nosotros sin nerfear al enemigo. Esto es muy cojonudo. Titania, ¿desde cuándo metes tú hostias como panes? Esto yo no lo esperaba, pero vale. Ahora, para un reaper. Titania, además, que no... Es una dilla que tampoco... No sé. Soy Titania. De repente ahora tengo nivel 56 por motivos desconocidos. Me convertiré en tu máscara y podemos disfrutar del sueño de una noche de verano. Y meter hostias como panes y nerfear a los enemigos. Guay. Ok, ¿por qué no? Y chetar a todos los aliados automáticamente al iniciar el combate es muy bueno. Es ataque para todos gratis en los combates. Para los farmeos puede estar muy bien. Y para los jefes, me cheto a mí y descheto al enemigo. La defensa, o sea, que le quitamos más todavía. Bueno, sí, está bien. Ahora tengo que no fusionarla sin querer. Vamos a fusionar a Forza Oscura y Titania, no, ni de coña. Vale, esto tiene demasiado nivel. Hay personas que no hemos hecho antes, que no cuestan dinero, por amor de Dios. Mira, Pazuzu. Mira qué bonito que es. Diablo. Diablo. ¿Quién es Diablo? Diablo reportera. Nope. Hermitaño, sin embargo. Frost Oscuro. No hay trato. Norna y Titania. Caguen. Hermitaño es Futaba, ya lo sé. Pero no puedo hacer ninguna fusión del ermitaño. Un momento, ¿puedo ponerlo por Arcana? Qué gilipollas que soy. Hermitaño. Como Coulten, como se llame, es la única opción. Y lo cual significa que tengo que sacar gente del compendio de nuevo. Titania aprende a concentrar que universo bizarro es este, tío. Que eres Titania, que eres una persona no tan elevada, no deberías ser tan elevada. La madre. Titania es tacheta ahora. No quiero gastar tantos dineros, sobre todo porque no quiero sacar a... O sea, librarme de este no me importa, la verdad. Haz del ataque. Esto es auto-Tarukaha. Pero en realidad, auto-Mataru es mejor. Titania tiene menos nivel. Va a ser más barato volver a sacar a Titania. Así que voy a volver a sacar a Titania y me libro de Norna. Y si tengo que volver a sacar a Norna, pues ya la sacaré, EA, que le vamos a hacer. Esto yo creo que es más barato. Aumenta el daño técnico un 25%, pero no hacemos mucho técnico, la verdad. Es que estos son 20% garantizados siempre, entonces lo prefiero. Auto-Mataru, por supuesto. Vale que aprendes haz del ataque, pero es que en Matarukaha es mejor. Es literalmente mejor. Si hace auto-Mataru y haz del ataque a la vez, se estaquearán. Y esto, reducir defensa, mira. Sabes que el psico-killer va a ser este tío, de cuerpo a cuerpo. Porque puede chetarse de ataque y más todavía. ¡Bienvenido! Puede que no te uses nunca jamás, pero eres de una arcana de Futaba, creo, así que eso es bueno. Deja que yo vigile a los monstruos a cambio de otorgar una máscara con la que gobernar el mundo. Y por lo menos auto-Tarukaha, o sea que eso está bien. Ahora, si aprendes carga, sería mejor. No, ¿eh? ¡Ah, mira! Auto-Revivirse. Este tío está bien. Y estoy en medio, pero resiste físico. No repele, resiste. Pero bueno. Y no disparos. A los disparos, nada. No tienes muchos ataques. Esperaba más ataques, pero tienes revolución, tienes maracunda y automatarukaha. O sea que esto es bueno. Bueno, me pregunto qué tendrá prioridad. ¿Auto-Matarukaha o as del ataque? De todas formas, as del ataque se lo voy a quitar. Auto-Mataru es literalmente mejor. Sí, te lo llego a usar, que estoy pensándomelo. ¿Por qué tienes tanto nivel como curiosidad? Esto tiene nivel 77. Me saca chorrocientos niveles. ¿Cuánto dinero me pides? 121.000. No es tanta diferencia hacerte una persona hiper-mega-cheta de dinero que una persona que está a dos niveles por encima tuyo. No lo comprendo. No te entiendo. No entiendo los precios aquí, cómo funcionan. Pero vale, oye. O sea que vayamos a por personas de nivel 99 directamente, total. ¿Me va a costar cuánto? ¿150.000? Prefiero hacer eso que tres personas ligeramente mejores que las que tengo. Tachetísimo. No me acuerdo qué arcanas tengo. No tengo memoria. Personas. ¿Qué tengo? ¿Qué necesitamos? Luna. Fuera. Luna. Aunque me duela. Fuera. Al estómago de alguna otra persona, pero fuera. Hierofante. Fuera. ¿Tienes algún ataque interesante? Tienes Garu, pero ya tengo otra persona con Garu. Posiblemente. Tengo que sacarla del compendio, pero la tengo. Fuerza, Valkiria. Esas me tengo que librar de ellas. Hazte un Yoshisune. No puedo aún, pero pronto. Pronto podré. Vale. Valkiria no la necesito. ¿Puedo crear algo interesante? Consejero. Consejero es psicólogo. Yatagarasu. Mira que me ha salido muchas veces para crearte y no te he creado. Pero es que tienes más nivel que yo y por lo tanto es caro. Además, no quiero librarme del XDDDD, que también es de una arcana que quiero. Muerte no me hace falta y no pienso sacrificar a Black Frost. ¿Cómo comprenderás? Creo que no me queda otra. ¿Y si sacrifico a ti? ¿Qué opciones tenemos? Ahorcado. No me hace falta. Podemos hacer otro consejero. Pero sacrifico al ermitaño. Poyas. Eh... Sacerdotisa. No tengo sacerdotisa. Y sacrifico al elefante. Sacerdotisa. Tiene nivel 10. Es Makoto. No puedo. Puedo hacer la fusión, pero no me conviene. Carro. Carro es Ryuji, ¿verdad? Y Yat está hecho también. Pero mira al perrito, qué mono. Caguen, creo que no voy a poder hacer muchas fusiones. Sí, hay una fusión que puedo hacer. Que es... Valkiria. Con... Mel XDDDD y volver a sacar al XDDDD este de nivel 61 y me va a costar pelas. Pero bueno. Hagamos al bicho este. 37.000. Y esta tiene... Tres niveles más. Da igual. Me da igual. No sé en qué te basas para poner los precios. Eh... La verdad es que daño tras relevo podría estar guay. Nunca lo voy a usar, pero podría estar guay. Mazionga. Uh, ataque Megatón, por supuesto. Tenemos As del Ataque, que no es automataru, pero hombre, es As del Ataque. Le podría poner revolución. No repelo absolutamente nada. Jamaón, nada. Ah, le voy a poner revolución, yo creo. Tengo revolución con otra persona, pero... Repeler físico es repeler físico. Literalmente mejor que el contraataque, o sea... Va, venga, para adentro. A lo mejor depende de la base, cuestan menos, no lo sé. Ah, soy un grajo. Percibes esa noble aura, en ese caso me convertiré en tu máscara y te guiaré. Sígueme. Maravilloso. Ah, tienes Mediarama. Menos mal que no te he puesto Mediarama. ¿Qué es esta habilidad? Reduce mucho la precisión en los ataques todopoderosos de los enemigos cuando te rodean. ¿No podía ser un poco más específica la habilidad? ¿Seguro que no hace falta que nieve o llueva también? Sí, ¿por qué no? ¿Qué es esta habilidad? ¿Qué es esta habilidad? ¿Qué es esta habilidad? Eh... Eh... Porca. No lo encontraba. Bien Frost, tú primero ¿A quién quieres comerte? ¿Quién te vendría mejor? ¿Qué tenemos por aquí que me mole? La verdad es que habilidades tampoco te hacen falta Mejidola me podría venir bien Y carga, posiblemente Solamente hay una persona que se pueda comer a Kaguya Pícaro Y efectivamente es Black Frost, así que Pa' dentro, el resto de gente no se la merece Te has fijado una cosa, ¿no? Black Frost O sea, con nivel 40 Tiene más magia ella que tú Pero bueno, esto tiene que subir buenas habilidades, espero Pero la droga va a solucionar el problema pronto Tenía que acabar ocurriendo, lo siento Kaguya Te volveré a sacar, o sea, sigues siendo Kaguya Y estás cheta Pero... ¿A comer? Higoho Súbele mucha magia, pero mucha Tu mosca has absorbido el sacrificio Etcétera Tu persona se ha chetado vilmente Recar No había ninguna habilidad que aprender, ¿verdad? Mejor que esa Fuera ¿No has subido de estadísticas, mamarracho? Pensaba que ibas a subir Sube experiencia, no estadísticas Sube estadísticas cuando hay un accidente Caguen Da igual, ya te la volverás a comer en alguna otra ocasión No pasa nada ¿Quién quiere comerse un elefante? ¿Tú? La verdad, alma inmortal podría ser Buena Al elefante tendré que volver a sacarlo Porque necesito una persona que repela físico Pero para los enlaces sociales no me sirve Tengo que tener en mente muchas personas que tengo que recuperar Y esto va a ser... No me voy a acordar, pero bueno Y si te comes a Ganesa Ganesa tiene tontunas muy grandes, la verdad Me temo que no está a su vida Comete a este Qué poca fuerza tienes, macho Las estadísticas se hacen a poco cuando no los chetas, ¿eh? Voy a tener que librarme eventualmente de Nicolas Cage Pero hasta entonces comete al elefante Tu marca absorbió el sacrificio, etcétera Se comió un elefante, ¿qué más quieres? Y aún así está en los huesos Esto contando con que a la doctora la vamos a subir ese nivel que queda o esos dos niveles Pero bueno, espero que sí Tetraha Mejor que Tetracran va a ser Pero esto evita, no refleja ¿Tú por qué tienes daño de bendición, si se puede saber? Aunque esto es peor, fuera Vale, me queda el sol, que no lo quiero Así que ¿quién quiere comerse un sol? Y es más, tengo que comerme también a este Vale, pues ya está, y comida para todos Hermitaño, cómete al sol Al final, si no va a ser por hueco Tu máscara, etcétera Ha absorbido cosas de absorber Y me parece muy bien Pero no quería perder tanto tiempo con esto Pero tampoco quería hacer las fusiones al Tuntún ¿Tú sí que subes? No vale Puijí, ¿eh? Me lo estoy pensando, ¿eh? Que tengo revolución Que eso es mucho puijí Muro helado Anda y veste a la porra Puijí es mejor No es mejor, pero es algo Por lo menos Consejero, cómete a la cosa rara Que da un poco de asco verla Pero bueno, eres un cuervo A cosas más raras habrás comido Y ya tenemos hueco Y ahora sí que puedo sacar las personas Que además he fusionado antes Y es donde me voy a dejar El resto de mi dinero Hasta que sigamos extorsionando A la gente Que es una cosa inevitable Que acabará pasando Kawakami no estaba lista ya para el nivel 10 No, creo que tiene nivel 8 De hecho Hicimos su enlace social Pero creo que era el nivel 8 Están ahí Perdón, ¿Has sorprendido cosas? Ayuda ambiental No Pues ya está No hay que pensar mucho Y todas las personas han comido Solo falta una cosa Y es una cosa importante A tomar drogas, pero ya Blackfrost ¿Acaso hay duda? El nivel de confidencia No sé si tiene algo que ver en esto Pero bueno Los almizques siguen ardiendo Aunque cambies a la persona Que hay dentro Qué curioso No, pues quédatelo No, déjalo Que se tome las drogas recicladas Que están un poco ya De otra persona Pero Te comiste a esa persona Técnicamente continúas Con el almizque que tenías No, no Quema el almizque Que ya está quemándose ¿Hala? Seguro que el almizque está ardiendo Sí, sigue ardiendo Vale, guay Para no desaprovecharlo Aunque luego lo voy a meter de magia Pero vamos Hasta que explote Vale, bien Ahora sí que tenemos que mirar Arcanas Personas Muerte Hermitaño Consejero Bien Me falta Juicio Perdón, no Pantalones cortos Emperador y emperatriz Para empezar Voy a ir poco a poco Porque si no me pierdo Fe Posiblemente Pero ya veremos No me fío yo De ese nivel 5 Pero ya veremos No tengo que registrar nada ¿Verdad? Sí tengo que registrar cosas Pues tira para adelante Por arcana Sacerdotisa No Esto es Makoto Nada Emperatriz Sí Titania Que la he creado antes Que además no está mal O sea, la podemos usar en combate No entiendo cómo está Están cheta Ahora comparado con otro juego Pero 30.000 yenes La madre que le parió Porque estamos todavía por encima De 500.000 Pero poco nos va a durar Emperador Rey Frost Es emperador Por cierto Hay un emperador De nivel 82 Que locura Y es más feo Que pegarle a un padre Contra este enemigo No me he enfrentado yo Ya en alguna parte En algún En el palacio anterior 82 No tenía de nivel Podemos sacar al Rey Frost Si se fusiona Con alguna otra cosa O se le da de comer a alguien Que tiene habilidades Tiene psico estallido Y mabufudine Pa dar Y tiro mortal Y concentrar Y su padre Ah, Dios La realeza Es lo que tiene Es cara Pero oye Pa' qué andarnos Con chiquitas, ¿no? Vale Papa tenemos Oh Hierofante Amantes Nivel 10 Nada Número 1 Además puede O 2 Una de 2 No lo sé Carro Nada Pantalones cortos Tenemos al XD DDDD Superhéroe Que por supuesto Tenía que ser un superhéroe Para ser persona De la arcana De Akechi Hermitaño Tenemos Fortuna ¿Esto es de la fortuna? No debería Por cierto Es la persona De más nivel alto De la fortuna Ah, total Ya estamos usando Chetos Sin ningún tipo De reparo ¿Por qué no? Si tenemos que tener Alguna de la fortuna Que sea un toro Que luego se lo podemos Dar de comer Y algo Espérate Antes de eso Antes de eso No estoy seguro Si tenemos Suficientes arcanas Luego Fuerza no hace falta Ahorcado 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 ¿Quién es el ahorcado? Si no me suena Es que no hará falta Supongo Muerte tenemos Templanza Profesora ¿Templanza es profesora? Y guay es el de la tienda Vale Pasando ¿Templanza es Kawakami? Anda, mira Puedo ver en el compendio Lo que Podemos crear Con cada una De las personas Que sacamos Oh Eso va a ser interesante En el futuro Cuando me molesten Hacer Objetos para el equipo No va a ocurrir Pero bueno Tenemos que hablar Con Yusuke Tenemos que hablar Con Yusuke Para que me duplique La carta de carga Kawakami es templanza Kawakami podría merecer La pena De pocas personas De templanza Tenemos, ¿no? Genbu tiene nivel 9 Y Titania Tiene nivel 50 y pico ¿En qué universo estamos? Eh, da igual ¿Cómo es posible? Eh, eh Sacaremos a Mitra Se podía fusionar Con cosas ¿Por qué no? Diablo Eh, reportera Nada Torre Chiquillo Nada Aunque luego tendré Que sacar a Seth O a un izanagi Pícaro Claro Ya veremos Luna Ah, que te lo has creído ¿Por qué hay personas Tan chetas de la luna? Que por cierto Al sukiyomi y Pícaro Este lo hicimos Y lo hicimos Chetillo Me gustaría recuperarlo Se lo dimos de comer A alguien Por supuesto Pero es lo que hacemos Y ya te volveré a sacar Y ya te volveré a sacar Caguya Pícaro Pronto Dios mío Qué cara eres No me extraña Sol No hace falta Juicio No hace falta Porque es por historia Interrogación Salvo que hayan cambiado algo Y me temo que podría ser Pero no lo sé Y Fe ¿Te gustan los unicornios? ¿De verdad? Qué estereotípico, ¿no? Pero bueno, vale Hay personas de nivel 80 y pico De la fe Y todas estas tienen que ser nuevas La mayoría O sea que a saber que son Consejero tenemos Vale, tengo hueco Por lo tanto Tenía que sacar Alguna persona Que se me ha olvidado sacar Estrella es ajedrez espacial Podría sacar Pero he dicho Vamos a hacer los enlaces Que me salgan a mí De cipote Así que Así que eso Básicamente Fortuna Quiero recuperar a mi Norna Y por Norna Quiero decir Efectivamente Toro Para adentro Uh, qué barato Me gusta Creo que eso es todo Voy a mirar Mis personas que llevo Por a ver Si puedo coger estrella A lo mejor O alguien más Me quedan tres huecos Aunque tenemos que dejarle Un huequecito A ver Tenemos Tres huecos Pero eventualmente Quiero volver a sacar A mi elefante Cuando vayamos a combatir Necesito a mi elefante Para reflejar físico Necesito A Kaguya Pícaro Para que me dé apoyo moral Y eso es todo Con eso yo creo Que me basto Y me sobro Así que a lo mejor Deberíamos sacar A una persona más Si eso ¿Qué arcanas nos faltan? Del equipo Están todos Deberían estar todos ¿Qué otra arcana Tiene posibilidades? Estrella ¿Qué es? Ajedrez espacial Consejero ya tengo Eh... Ahorcado La torre La verdad es que me vendría bien Recuperar la torre Porque es sed Que también es una buena persona Templanza Templanza tengo Mitra Que no quiero tirarme Mucho tiempo con esto Pero es inevitable Son fusiones Y compendio Siempre se tarda un montón Repasemos Justicia Akechi Hermitaño Futaba Tenemos Fortuna Toro Tenemos Solo nivel 4 Ouch Tengo más nivel Con el ahorcado Muerte Nivel 7 Esperaba que fuera más Templanza Tenemos estas las dos Diablo Reportera Hemos pasado mucho de ella Creo que ya es demasiado tarde Torre Ah La estrella tiene nivel 6 Podría valer Podría ser Mísima Y a lo mejor Sacaría una persona De la fe No vaya a ser Pero creo que no hace falta Una persona más La persona es de la estrella Fin Se acabó ¿Dónde estará la estrella? Creo que por abajo Tenemos a todas las personas De la estrella El pájaro El pájaro este Que creía hace tiempo Tiene técnicas de viento Y tal Y le pusimos ayuda vital Cosas Podríamos sacar a Neko Sogun De nuevo Tenía Tenía cosas Pero Prefiero Prefiero Rapajo Vamos Rapajo 28.000 yenes Por debajo De 400.000 Nos van a confundir Con por dioseros A este ritmo Pero ya Por dios Fuera de aquí No os quiero ver la cara Nunca más Que ya hice vuestras fusiones La reportera está demasiado baja Como para salcarla Del agujero Yo creo Vamos a priorizar A la gente que pueda llegar A nivel 10 Y al equipo En super primerísimo lugar O sea Y en Más todavía Al tonto lava Este del psicólogo Salvo que su nivel 10 Sea por historia Que ya veremos Pero bueno ¿Qué estábamos haciendo? Ah sí Podemos quedar con Yusuke Podemos quedar con La doctora Podemos quedar con Ah el chiquillo Que te lo has creído Aunque me va a dar Alguna ventaja Pero que te lo has creído O sea Que las opciones es Podemos quedar con Yusuke Efectivamente Y por eso La democracia no funciona Voy a pedir Que me haga la carta Y luego quedamos con él Perdón Ah no Número 1 Hemos venido aquí sin querer No nos apisto Tú Duplícame la carta de carga Que si no se me va a olvidar Lo he recordado No sé ni cómo Lo he recordado Nuestra única opción Es esperar hasta la fecha propuesta ¿Qué piensas hacer hasta entonces? Animeer lo mismo Que hacemos todas las noches Yusuke Joder Duplícame cartas Y luego ya Dominar el mundo Y a lo mejor invadir Iglesias Como a ti te gusta O sea Que quieres sacarle partido A nuestro rato Lo entiendo Pues hombre Porque tengo carga Que si no No ¿Qué le vas a pedir? Duplicar Puedes crear cartas directas Cartas que ya hayas duplicado antes Vale Pues eso Entonces puedo gastar mis cargas Y luego volver a hacer cargas Las veces que quiera Magnífico ¿Y por qué no me das una lista Para elegir y ya está? ¿Carga es técnicamente de apoyo? ¿Y por qué no me das la lista entera Y ya elijo yo, tío? Pero bueno, da igual Carga Por supuesto de carga Tenía que haber mirado Que hace termopilas Porque creo que era Alguna habilidad interesante Pero no me acuerdo ¿Quieres que te copie carga? Eh, no Perdón Eh, Dios Apoyo ¿Alguien sabe que hace La habilidad de termopilas? Porque aquí no me lo dicen Carga Sí, perdón Era broma Así que quería carga Claro que quiero carga ¿Quién no quiere carga? Muy bien Pásame las cartas Me pasaré el resto del día Trabajando en ella Vuelve a partir de mañana Y te la daré mierda Oye Sé que quieres trabajar Pero no te importaría Termopilas es la más fuerte De fuego No, no puede ser Porque es de apoyo Ah, puedes quedar Y a la vez Hacer la carta ¿Ves que bien Todos ganamos? Sobre todo yo Se me ha olvidado Comprar un flan No te lo tomes a mal Ah, si esa es tu decisión Debes tener mucho tiempo libre Sentarme a observar A la gente Me ayuda a crear ideas ¿Te gustaría acompañarme? Dame un segundo Enseguida vuelvo Sí que quería ir Al centro comercial Hay que comprar flanes Maldita sea Para las emergencias ¿Dónde demonios Estaban los flanes? Adiós Número uno O dos Flanes Necesitamos flanes De emergencia Esto es Dame más Necesito más flanes A lo mejor Las trufas también Le sirven Pero no es un flan No estamos seguros Esto también No sé lo que es Pero no es un flan Luego compro más flanes Ahora estamos listos No había forma de transportarse Directamente al lado de Yusuke ¿Dónde pijo lo he dejado? ¿Yusuke? Ahora sí podemos quedar Ya tengo el flan Aunque si quieres ir a algún sitio Que te guste Y así me das algún regalo Porque no tenemos Ninguno Casi No son ocasiones Esperar Etcétera Etcétera La R Es de regalos Dame regalos Muchos regalos Así que vamos a algún sitio Que tú quieras ir Claro que le gusta King Frost Por supuesto que le gusta King Frost A todo el mundo le gusta King Frost No se va a fortalecer aún Es bueno desconectar De vez en cuando ¿Quieres pasar un rato Con Yusuke? Sí ¿Qué te gustaría hacer hoy? Podemos ir A que me des regalos Y yo le doy un flan A cambio Todos ganamos Vamos a un sitio divertido Y por divertido Quiero decir Efectivamente El museo O algo de eso Define divertido Preferiría un sitio Tan hermoso Que estimule la imaginación ¿Quieres ver los peces? Podemos ir al planetario No es raro Que vayamos al planetario Con Yusuke Podemos ir al museo Al planetario A comer ramen Al templo Meiji A lo mejor le gusta el templo Es bonito Posiblemente Y a ver a los peces Pero creo que ya vimos los peces O a leer libros Vamos al planetario Más te vale darme un regalo ¿Eh? Y que bucura Hay un planetario ¿Quieres ir? ¿Eh? El planetario Hay que aprender cosas nuevas Vamos a animar Los planetas Son bonicos Posiblemente No me importa Espera a que empiece la función Es una forma genial De prepararte Antes de sumergirte Por completo En la imaginación Ya pero Duplícame la carta Mientras Ahí ya empieza Un rastro De vibrantes estrellas Suspendidas en el vacío Belleza regida Por las leyes del espacio Ahora lo comprendo Que ciego estado Cálmate La gente nos está mirando Me alegro que estés mejor ¿Qué ocurre? Estás mejor ¿De qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ocurre? Ah, puntos Es verdad Hemos venido a eso Oye, dame más No sé qué es Pero siento que algo Se ha despertado En mi interior Será esto La obra de la deidad De la belleza Como luego digas Que no te ha gustado El planetario Me cago en tu padre Dame un regalo Sea como fuera Una inexplicable inspiración Sea por el dado de mí A lo mejor Ya te lo he dicho Esto antes A lo mejor Ya he dicho esto antes En tu compañía A lo mejor Ya Te he dicho esto antes Pero tu compañía Es muy estimulante Anime R Intento acabar Y empezar la frase Donde me apetece a mí Es como si expandieses Los límites De mi percepción Gracias Espero que sigas mostrándome Experiencias nuevas Un planetario Tampoco es Por cierto La parejita de ahí Nos acaba De la zona Mirada De las que matan Es culpa mía O de los dos Usualmente es tuya No hagas la grulla Aquí Acepta esto Como la conmemoración Del día de hoy El día del espacio Ok Que jornada tan maravillosa Ah menos mal Regalos Pegatinas de estrella Son las típicas pegatinas Estas luminiscentes Que absorben la luz Y luego por la noche Tienes el techo ahí Como los chiquillos Con las pegatinas Estas de estrella Ahí brillantes Mola A lo mejor Hay una forma de asegurarme De que Yusuke se lo pasa bien Ajá Es verdad Tengo algo que le podría gustar Toma flan Conociendo a Yusuke Le encantará que le regalo Algo que sea Estimulante estéticamente El flan Si tú lo mueves así Tiembla Eso es estimulante Tengo la portada Del libro Para mujeres tradicionales ¿Qué opinas? O el abanico Con flores de cerezo Esto tiene que ser También para mujeres Estimulante O sea Para mujeres tradicionales Y creo Que sospecho Que le puede gustar Esto es para deportistas No ¿Le regalo un abanico? O sea El flan Ya sabemos que funciona Pero a lo mejor Podemos librarnos Del resto de basura Que tenemos aquí acumulada Sabe Dios Desde hace cuanto El flan Ya hemos visto La reacción Que no es mala Es un flan A todo el mundo Le gustan los flanes Excepto el psicólogo Le voy a dar el abanico Que os den O sea Me da igual Os he dicho Que no hay democracia La democracia no funciona Y quiero liberarme De la basura Que tenemos que tener Los bolsillos llenos De tontunas Toma un abanico Esto es para mi Lo aceptaré Encantado Gracias Anime R ¿Ves? Como le gusta Si Yusuke Es una mujer tradicional Parece que he conmovido Un poco a Yusuke Pues la portada Del libro Es para ti también Siento que Y tenemos que subir El vínculo Así que que os peten Siento que hay vínculo Todo el mundo Quería darle al flan Pero es normal Yo también lo haría De hecho lo acabaría haciendo Pero siento que El vínculo Se va a fortalecer un poco Ah, mi lienzo me reclama Me ha dado pegatinas Tío, mola Ya le daremos el flan luego Cuando menos se lo espere Lo importante es tenerlo Para poder repartir flanes por ahí Recluso, confío en que no te has olvidado De tu tarea especial ¿Queréis ir a algún sitio? Estaremos en la puerta Esperando que aceptes esta tarea con ganas Deberíamos quedar con ellas Alguna vez Pero primero Kawakami Hazme la colada Oye, ¿llevas la armadura sucia? Ya lo sé Ya lo sé Estaba diciendo eso mismo ¿Noticias de artículo? Oh Kawakami quiere quedar Por lo tanto No voy a pedirle Que me lave la ropa hoy Kawakami efectivamente Quiere quedar y subir Deberíamos quedar con ella No ser Que haya alguna otra cosa Que me reclame Última oportunidad Nadie más Nadie Quien da más Quien, quien, quien Nadie quiere quedar O fuera Kawakami Pero antes Hace mucho que no sale Así que tiene que tocar hoy Vamos por favor Ajá ¿Vas a hacer crucigramas? Claro que sí, gato Tiene más cosas que hacer Tú te callas Ah, el chat está ligeramente En medio de las letras Maldita sea Color que más luz Absorbe el negro Sima sin fondo No sé Mujer cuyo esposo Ha muerto viuda O sea, esto que se vuelve loco Muere en la oscuridad La luz ¿Qué? Vamos a rellenar huecos Y quitarnos letras Porque algunos crucigramas Son súper mega sencillos Y otros son súper raros Pero he dicho negro Ahora me van a censurar Maldición He violado los términos De servicio de Twitch Me van a llevar a la cárcel Muere en la oscuridad No tengo la más mínima Sima sin fondo Con una I en medio Abismo Y esta tiene que ser una O Nota mental No poner la O Viuda Y vale Y esto Muere en la oscuridad Planta Es una buena idea Cabría Pero no lo es No hay L Salvo que haya puesto algo muy mal Sombra Es cierto Vale No lo había visto Tiene sentido y todo Y ya está Vale ¿Y esto en relación con qué tiene? Ya lo tengo La respuesta es negro Este color aparece en muchas expresiones Y metáforas Con connotaciones negativas Como lista negra Mercado negro Oveja negra Muchas banderas de países Llevan el color negro Pero tiene muchos significados Donde las batallas Desde las batallas Y la derrota de un enemigo Hasta el pasado en general O sea Si no hemos visto sombra Que tiene mucho que ver Con lo nuestro Vale Ni siquiera yo cállate gato Si tú eres un gato negro Que también tiene Connotaciones negativas Ah Vale Televisión Algo interesante No Es la respuesta Saludos Hoy analizaremos Al príncipe detective Goro Akechi Es la comidilla de todos Hablaremos de su vida Ojalá me lo pudiera comer Como hago con las personas Hablaremos de su vida privada Y de las mujeres Que le gustan Prometemos No especular mucho Muchas Lo consideran El hombre ideal ¿Verdad? Es más popular Que muchos famosos Echan cualquier cosa En la televisión Ya O sea Había Perdió la esperanza Pero esto lo confía Voy un momento A ver si la planta Está bien Ah Y a poner las estrellitas Quiero poner mis estrellitas Es el único regalo Que nos hacen Desde hace No se sabe cuánto Estrellitas Lo sabía Son estrellas Brillantes En el techo Fijatino de estrellas Seguro te hacen Recuerdos de Ikebukuro No Me recuerda A una habitación De un crío De cinco años Aproximadamente Pero vale Sí O pues ¿Por qué no? Ah sí Kawakami No habíamos opciones Por fuera Ya me limpiará la colada Después Pero vaya Que si me la limpiará Me da igual Que me cuente historias De que si Ay es que no tengo dinero Porque me extorsionan Yo extorsiono también A la gente Y no me quita el sueño Por las noches ¿Vas a llamar Kawakami? Pues sí Porque la verdad Es que hice su misión Así que Escucha Ha ocurrido algo increíble No me digas ¿En serio? Todavía no me lo creo No sé por dónde empezar ¿Y hay otras cosas Que me gustaría comentar? ¿Te van a solicitar En mis servicios? ¿Y si te digo que no Te quedas con la palabra En la boca? Eh Si le digo que no No se queda eventualmente Con otras cosas En la boca Que a lo mejor Es lo que nos interesa De verdad Pero 5.000 yenes Si ya no trabajabas Ahí se supone ¿Verdad? ¿O qué había pasado? Bueno Da igual O sea No da igual Es mi dinero Pero ven Ya supongo que tienes razón Voy para allá Cuidado aquí No Nunca Qué bien que hayas solicitado Mis servicios Tengo grandes noticias Yo también Vamos a hablar De Cosas Los autores de Takashi Han venido a mi casa Hoy a pedirme disculpas Dicen que no hace falta Que les envíe más dinero Y que van a devolver Todo lo que les he dado Eh Podría darme Porcentaje Es como si de repente Fueran personas distintas A como si da le pasó igual Bien No habrás Amenazado Les de muerte Puede En fin Da igual Es un alivio Si han disculpado Por lo de Takashi Y han admitido Que lo que han estado haciendo Ha sido terrible Hasta me han dicho Que soy buena profesora Por lo tanto He decidido dejar mi trabajo Como sirvienta Llevo hablando con mi jefe Desde que me ingresaron Nos ha costado Encontrar sustituta No quería molestar a nadie Por fin puedo empezar Desde cero Como profesora Vale Deja que me siga saltando clases Que es Cosas de buenos profesores Quiero centrarme en mis alumnos Y ganarme su confianza A eso expiro ahora mismo Aunque seguro Que ella se le vieja Cuando haya cumplido mis sueños Es absurdo Nunca cumplirás tus sueños Puede que tengas razón Pero si tú ya eres vieja Por supuesto Pero si tú ya eres vieja ¿Qué dice? Serpente Tengo problemas de oído Además Para enseñar De falta experiencia No es como este No como en este mundillo No pero en este mundillo También lo hacías de pena Vamos O sea La habitación Sigue hecha una mierda Está llena de polvo Y Tú no Que eso también es parte de Siempre he podido contar contigo Amo Me has ayudado a darme cuenta De muchas cosas Porque siempre has estado ahí Gracias de nuevo Ay mierda Ok ¿Tienes voz ahora? No A partir de hoy Deja de ser tu sirvienta Eso ya lo veremos Pues vaya mierda Gracias por tus servicios Pues vaya mierda ¿Te gusta eso? A cada cual con su afición Pero Siempre puedo ser tu sirvienta personal No Es broma Eso No No es broma Esto es muy serio Necesitamos No confusión Tienes que dejarlo claro Estamos todavía roleando O ya no estamos roleando Siento una conexión profunda Con Kawakami Tú misma has dicho Lo de podría ser tu sirvienta personal Ah no Tenemos nivel 9 La pregunta ahora es ¿Cuál número eras tú? A todo esto ¿Qué vas a hacer ahora Que voy a dejar de venir? No sé Limpiar la habitación Como no hacías tú ¿Podrás con un limpieza tú solo? No hacías nada Me preocupa lo mal que está este sitio Y me da la sensación De que tampoco le prestas atención A lo que comes A lo que como no Pero a lo que bebo sí Además No te sentirás solo eh Si No tenemos a nadie La verdad es que no Quiero seguir viéndote Número 1 Ann Número 2 Makoto Esta sería la 3 Poco me parece Aunque eso ya lo veremos Quiero seguir viéndote Eso es que de normal Te sientes solo Pero esas cosas No se pueden decir a la ligera eh Alguna mujer podría Malinterpretar tus intenciones No si malinterpretar Puedes Y haces Tú malinterpretas mucho Debería tener cuidado Con lo que digo De eso nada Tengo una relación Con otra chica U otras dos Darle falsas esperanzas A alguien Es un poco inmoral ¿Sabes? A estas alturas Me vienes con esas Lo entiendo Hablo en serio Pero ¿Dónde está mi...? No No me van a decir La frase de... Creo que han cambiado Esto a lo mejor Para dejarlo más claro ¿O es en la traducción? ¿Hablo en serio? ¿Pero tú sabes Lo que estás diciendo? Esta situación no es normal Soy profesor Y tú eres mi alumno ¿Es que no lo ves? Soy tu amo Y tú mi sirvienta Soy un hombre Y tú una mujer Ok No es cosa De la traducción Yo creo Ah, cobardes Soy tu amo Y tú mi sirvienta Esa opción Con lo que ha estado diciendo antes Tendría que funcionar Tan bien Ya que Estaba antes Roleando de Ah Ser tu sirvienta personal Etcétera Tiene que ver con lo que ha dicho antes Por favor Ah Qué sosos que sois Cago en Dios Soy un hombre Y tú una mujer En el Persona 5 original Elegimos la primera Y dijo Ah, pues no Ah, eres Más de broma Que te den por culo Y yo seré Hija de perra Y así se quedó la cosa ¿Qué? Pero es que Un momento Lo otro Podría haber sido En plan Referencia A lo de antes Tenía sentido también Yo qué sé Pero la ropa Me la vas a limpiar De todas formas O sea Eso sí Pero qué Un momento ¿Pero qué? ¿Qué? Ni hablar Calla Número 3 Espera No quería decir Eso Con lo de ni hablar No, no, no La has arruinado ya Ya no quedamos nunca más contigo Aunque la verdad es que Aunque hubiéramos llegado Al nivel 10 Y lo de la novia Tampoco quedaríamos más contigo ¿Pero qué? Espera Vale, vale A ver Vale, a ver Calma Necesito tiempo Pero Que eres mi amo Y mi alumno Y ahora vuelve A lo del amo de nuevo Este enlace social Lo detesto Esta parte Macho O sea Que si eliges la opción De abajo Luego de todas formas Sí que hace referencia A lo que técnicamente Sería decirle La otra opción Y mi alumno Y yo tu profesor Y tu sirviento Esto es absurdo Absurdo fue hace ya tiempo Y que contestar la otra opción Sea la opción De echarse atrás También es absurdo En mi opinión Habría que dejarlo más claro No, que tal si Dejamos esta discusión Para la próxima ya Pero antes me limpias la ropa O sea, eso sí Me da una respuesta Más adelante Me voy a casa Lo otro era más En plan juguetón Y eso Yo que sé Macho Un poco de Un poco de gusto Un poco de Variedad Bien Hemos conseguido asiento Porque Ah, sí Tengo un libro nuevo Guay Así que a factorizar Aprendamos sobre La cenicienta Posiblemente Aunque no me queda claro Que soy la cenicienta Pero bueno Las cenizas se amontonaron Sobre los cuerpos Como la nieve Me sale fatal Que sus propios familiares La acosen Sí, es la cenicienta Te queda tiempo para leer Sigamos un poco más No puedo asistir A un baile Se van a saltar Toda la parte del zapato Y todo el rollo Ok Era una tía Que abusaba De ella a su familia Y no pudo ir A un baile Esa es toda la historia Ya te has acabado El vestido de ceniza Al principio La historia era complicada Pero me alegro De que La hija tuviese Un final feliz Eso tiene que ser Otro libro Que has leído tú Y no yo Porque vamos Disfrutaba de la vida Incluso en los momentos Más duros Me parece algo Muy atractivo Uy, ya casi estamos En la estación Que bien has empleado El tiempo Sí, otras dos frases De libro Magnífico Así no hay excusa Para no leer Si los libros No duran na Muy bien Comencemos la clase Espero que os acorde Todo lo que hemos visto Hasta ahora Este ángulo de cámara Me dice que no Siendo una profesora Responsable como siempre Buen trabajo Profesor Hiruta Acuda a la sala De profesores Inmediatamente Por favor ¿Cómo? Chicos Estudiar por vuestra cuenta Hasta que vuelva Estoy por hacerlo Tampoco tenemos Mucha alternativa Tengo herramientas Cholón Kawakami nos ha dado Este tiempo libre Así que se ve mejor Que lo aprovechemos Bien ¿Cuál es el plan? Dormir Podemos leer los libros Que nos quedan Para quitarnos de la lista Pero tenemos que acordarnos De devolver el libro Que acabamos de leer Podemos terminar De leer todos los libros Si están todos en amarillo Que sería la primera vez Que lo hacemos No sé si te dan un logro Pero creo que para que te den Un logro Tienes que sacar Todos los libros Y creo que hay algunos Que no he sacado Porque eran irrelevantes No sé si hay logro A lo mejor lo hay A lo mejor no Te dan un logro Pero creo que me parece Que tengo que sacar Los libros que no tengo Ahora mismo En mi persona Y no deben ser pocos Voy a leer Podemos aumentar el conocimiento O podemos factorizar Ah no, perdón Podemos leer cosas de sabios Es todo de sabiduría Vamos a ver algo De factorización Pero ya no me hace falta Estudiar Pero por si acaso Los fenómenos complicados Siempre pueden simplificarse Ya veo Así que lo más eficaz Es entender primero La estructura de las cosas Este libro hubiera venido bien Cuando teníamos que estudiar Pero a estas alturas Ya te has acabado Estudios de factorización Una guía sobre el estudio Ha sido muy fácil de entender Ya veo que cada vez estudias De forma más eficiente Puedes estudiar con más eficiencia Gracias a tu comprensión Sobre la esencia del estudio A partir de ahora Estudiar repercutirá en ti De una forma más positiva Me van a dar más puntos Ea Me he bebido batidos Para el caso es lo mismo Ah, ha vuelto No ha sido nada Disculpadles Pero olvidémoslo Y sigamos con la clase Uf, por poco Pero hemos aprovechado bien El tiempo libre No estoy yo tan seguro De eso, gato Pero tú sabrás Aprovechar bien el tiempo horrible Es ir a ver a la loca ¿Por qué no le pedimos a Futaba Que investigue Quien es el culpable De los episodios de descontrol? ¡Qué buena idea! ¿Por qué no se me ha ocurrido a mí? ¡Qué buena idea! ¿Por qué no se le ha ocurrido a nadie? Makoto Akechi No, no Ok Al fin y al cabo La habilidad de Futaba Para procesar información Es la mejor del mundo ¡Qué lista eres, Haru! Ya lo he intentado ¿Y? ¿Has encontrado algo? Sí Aunque para el caso Decir lo mismo Sé tanto Que ahora es difícil Separar lo importante De lo demás Aparece gente sospechosa Y de repente Desaparece Es así todo el rato Perdona ¿A investigar qué? Ah Los episodios de descontrol ¿Entonces están manipulando Información para que nadie Llegue a la verdad? Bueno, hay una cosa que sí sé seguro La persona a la que nos enfrentamos ahora Es más poderosa de lo que podemos imaginar Lo que tú digas Has visto a mi Black Frost, ¿no? O sea, le estoy dando drogas Tú déjale unos días Que se va a poner Mamadísimo Por eso El matiz de esta expresión Es justo el contrario De este contexto El último examen Estaba plagado de errores Como lo de poner preguntas Sobre balones de fútbol ¿A quién coño se le ocurrió la idea? Así que os pido Que estéis más atentos De aquí en adelante Ah, pensaba que eran errores de impresión O errores de algo Eh, nada de dormir en clase La próxima vez tenemos que Echarnos la siesta aquí Los ejercicios de hoy Caerán en los exámenes de acceso Así que más os vale aprendéroslo No será fútbol, ¿verdad? No es fútbol, ¿no? ¿Qué le pasa a Kawakami? Normalmente parece cansada He hablado con ella Sobre mi futuro esta mañana Y ha sido súper amable Hasta amistosa si me apuras Sí, conmigo también Hasta me ha dado consejos Sobre cómo tratar a mi novia Ahora que Kawakami está centrada En su labor como profesora Parece que se está esforzando mucho Esto es... Me va a decir hoy la respuesta ya Pero quiero que me limpies la ropa No tengo tiempo Para tu enlace social de nivel 10 Quiero que me limpies la ropa de verdad Quedan 13 días Tiempo de súper mega sobra Fuka quiere quedar Y más gente, mierda Está entre Fuka y Futaba Literalmente son las únicas opciones Y las verduras no estaban hasta el día 7 Así que no hay que preocuparse Que una persona vaya a subir ya O no vaya a subir ya Es irrelevante Porque al fin y al cabo Si no sube esta vez Sube a la siguiente Tengo flanes No os preocupéis Lo tengo controlado Todo el mundo sube Todo el día 7 Lotería el día 7 Ir a ver el jazz El día 7 Por cierto Si Futaba está disponible Si no quedamos con Futaba Podríamos ir al jazz con Futaba Que así sube Todo es el día 7 No es complicado No hay mucho que recordar Por suerte Lo importante es ¿Quién ha sido el...? No podemos permitir Que la gente siga riéndose así De nosotros Vamos con Fuka Pero dejarme ver una cosa importante Antes No hay nada nuevo Pero vale Siguen ahí a lo suyo Bueno es Hablando de todo un poco Oye tú mamarracho ¿Qué pasa contigo? ¿No quieres quedar o...? Hola ¿Cómo va todo? No lo sé ¿Cómo te va a ti? Enseguida marcho de aquí Y no podremos hablar más Pues aprovecha Casi he acabado con el estudio Cuando termine te lo enseño Si no Pero enséñamelo ya Por si acaso Eh ¿A dónde estoy yendo? Futaba Fuka Quiero decir ¿Sabes qué? Si voy a un sitio antes A dar drogas Si se puede Lo haré ¿Quién quiere sus droguitas? Ven aquí ¿Todavía está el almizque? Mañana vuelvo Que lo sepáis Ups Lo del palacio está vendido Lo único que me falta es Lavar la ropa Que si puede ser esta noche Sea la Oye Jaro No me habrás hablado No Pues vamos a la azotea ¿Dónde están mis verduras? Digo Mi querida compañera Fuka Haru ¿Qué importa? Tenemos que esperar Tenemos que esperar hasta el día Hasta el día del anuncio Hasta entonces estaré ocupándome De las plantas Necesito salir Mientras tanto Anime No solamente las plantas Pero ya que estamos Vamos a verte Ay gracias Pero sobre todo las plantas O sea Sobre todo las verduras Lo siento Estoy ocupado Cuidando de las plantas Como soy tan torpe Me lleva mi tiempo Gracias a que tengo a Titania Que está más cheta De lo que tienen Ningún motivo Para estarlo Puedo estresar lazos Guay Siento que el vínculo Pues eso Vamos ¿Me vas a ayudar? Bueno si insistes Bueno a lo mejor Me como las plantas Mientras tú miras Pero sí Vaya animera Tienes mucha maña El suelo sería mucho más fuerte Si estuvieras aquí más a menudo La verdad es que me sorprende Que cultivar No sea útil A los ladrones fantasma A los ladrones fantasma No sé Pero a mí Empezó siendo solo un pasatiempo Así que Es increíble Que pase a ser Una habilidad más práctica Oye una pregunta ¿Por qué Todos los enlaces sociales Con gente que tiene Aspecto así similar Al tuyo La cosa tiene que ir De comida Explícamelo Aparte he comenzado A cultivar plantas en casa Granos de café Granos de café Por ejemplo ¿Te gusta el café? ¿Vas a abrir una cafetería? ¿Vas a montar una granja? Fuca no Fuca Fuca era de comida Todo La historia de La historia de Fuca del 3 Era comida Que envenenó al gato No os acordáis Matamos a un gato Porque le dimos de comer La comida de Fuca Puede que no muriera Pero Vamos a suponer que sí Y Yukari No Yukari No era tanto de comida Aunque si te pones Mitsuru Era de comida Que era la ricachona También Porque eso Uh comida No comprendo Puedes ir a restaurantes De comida rápida ¿Qué significa eso? Y cosas así Pero bueno ¿De qué estamos hablando? De cafeterías En el 4 La comida era Era Yukiko Pero siempre hay cosas de comida Y o plantas Vendrá si yo estuviera Perdona ¿De qué estábamos hablando? Ahora sí de verdad He perdido el hilo Ah cafetería ¿No te parece una bonita idea De montar una cafetería de diseño? Suena un poco pijo Pa' mi gusto Pero Bueno He descubierto el placer Del sabor y aroma del café Antes solo pensaba Que era amargo Pero no entiendo La intensidad del sabor Para serte sincero Ni siquiera era capaz De beberlo antes En fin Disculpa Tan solo estaba recordando Bueno ¿Puedo contarte algo? No has dejado de hacerlo Como ya comenté antes No consigo fiarme De ninguno de los empleados De Okumura Foods Ah sí Vale No Cosas ya de verdad importantes Que no sea solamente Plantas Aunque la verdad es que plantas Es la clave Desde que tengo uso de razón La compañía la ha llevado mi padre Caerle en gracia siempre ha sido primordial Algunos empleados hasta venían A congraciarse conmigo Pero desde que falleció Está todo patas arriba Se nota que intenta usar mi influencia De mayor Que intentan Usar mi influencia de mayor accionista Para derrocar a otros empleados Dicen que vienen a mi por respeto Pero sé que en realidad solo quieren usarme Se muerían tantas cosas Sí Qué desgraciados que vienen a ti nada más Que para usarte al contrario que nosotros Que venimos Por otros motivos Porque nos caes muy bien No definitivamente por las plantas Aunque es por las plantas Y si podemos aprovecharnos de ti a otro nivel Ya luego más adelante También Se rumorean tantas cosas Los peores son sobre Takakura El nuevo presidente Dicen que estaba encantado cuando mi padre falleció Quizás sea cierto Llevo en la compañía años Pero me ha empezado a tratar bien hace poco Incluso se ofreció a asesorarme con la gestión de los activos Me da miedo que vaya con segundas Todos van con segundas Es el mundo empresarial ¿Qué quieres decir? No vas a aceptar la oferta Algo huele a chamusquina Y nosotros sabemos de esas cosas Porque como ya digo Venimos a aprovecharnos de ti también O sea Algo huele a chamusquina Y de oler raro también sabemos Porque no nos bañamos Sí, pero no puedo evitar darle vueltas Incluso me recomendó que vendiera mis acciones el otro día Me dijo que podía ganar una fortuna El valor de esas acciones ahora mismo Tienen que estar bajo absolutos mínimos Después del cambio de corazón Supuesto Y de que muriera en antena Aunque con el escándalo Quién sabe Como murió A lo mejor han subido No lo sé Pero me di cuenta De que de ser así Podría eliminar el nombre de Okumura Por completo Takakura debe estar maquinando Cómo quedarse con la compañía A lo mejor como murió Debió subir Pero claro Con el escándalo Tratamos a los empleados Le van a cambiar el corazón Le cambian el corazón Y todo eso Tendrían que haber bajado un montonazo Un montonazo Pero después de la muerte En antena Y el morbo que provocó eso A lo mejor subieron Pero bueno Al menos cabe esa posibilidad Estamos hablando de acciones Y no te estoy haciendo ni puñetero caso ¿Están ya las verduras? Es complicado Puede que estés equivocada Quizás deberías despedirlo Ah sí Quedarse con la compañía A lo mejor deberías despedirlo Solamente para ver Para que se vea Quién es el jefe Aunque no tengas Ni pa' joler idea De lo que estás haciendo Pero si alguien se te cruza Se te cruza O sea No puedes evitarlo A por él Acaba con él Arruínale la vida Deberías despedirlo ¿De qué sirve tener poder Si no abusas de él? Cazarlos antes de que te cacen a ti Es un concepto que es De ladrón fantasma No es más de cosas Que haría tu padre Pero no estoy segura De si tendré influencia Para hacer algo así Tampoco han sido útiles Ninguno de los consejos Que he recibido Todos hablan por su propio interés Gracias por lo de hoy Me siento algo mejor Después de haber hablado contigo Ah y no te preocupes Intentaré seguir motivada Aunque esté pasando Por un mal momento Mal momento Dice Bastante Siento la confianza Que tiene Haru en mí Puesta O lo que sea Que haya dicho ¿Me das ventajas? No Pero te lo perdono esta vez Porque tu padre Ha muerto literalmente La semana pasada O por ahí Y luego tuviste exámenes O sea Ya peor no podía ser Pero la próxima Quiero ventajas Que lo sepas Más plantas Murió hace menos de un mes O sea No sé ni cómo Consigue estar de pie Me voy a quedar un poco más Para echarle un ojo al drenaje Necesito A lo mejor Nutre las plantas Con sus lágrimas Necesito Por eso tienen poderes mágicos Necesito asegurarme De que las verduras Sean útiles Para el ladrón fantasma Si Lo que sea Bueno Nos vemos luego Sigue siendo tan incómodo Hablar con ella Tan poco tiempo Después de la muerte del padre Pero ella Ah sí Por teléfono Ah lo siento Quería preguntarte algo Ojalá hubiera habido un poco Ojalá La muerte del padre Hubiera sido antes Y que si un El equipo O tener su enlace social Hubiera sido un poco después Para que estuviera La sombra del padre muerto Un poco menos Presente Durante todo su enlace Pero Ea Ah lo siento Quería preguntarte algo No es que sea relevante Pero que verduras te gustan más Anime R Prefiero plantar comida Que le guste a todo el mundo Lo que dé más P Zanahoria Tomate Melón Hostia Los melones creo que eran buenos Pero Eeeh Eso ya lo veremos Cuando tengamos nivel 9 Las zanahorias Es lo que he plantado No me acuerdo Es que no me acuerdo He plantado tomates Creo Tomates Puede que sea tomates Seguramente sean tomates Los melones Como ya digo Más adelante Que tengamos un poco más de confianza Ah Tengo de esas semillas Puedo plantar unas cuantas Los tomates frescos Son tan dulces Que saben como la fruta Y están de muerte Con curry Que alguien deje de hablar De curry Por dios Gracias por decirme Lo que te gusta Lez todo lo posible Para que crezcan Gracias Espero que puedas Seguir ayudándome Buenas noches Ha llegado otro paquete Ah es verdad Mi homúnculo Menos mal que no murimos Aunque en el jefe Es una posibilidad Con las personas chetas Que tenemos La verdad es que no Pero el homúnculo Es bueno Puede que compre otro Si pero ya no gasto Más dinero O sea Voy a comprar otro homúnculo Porque los homúnculos Son un buen seguro de vida Mira que bonitas Las estrellas ahora Por lo menos empezamos A decorar el cuchitril este Bienvenido Estas en artículos sospechosos Están a capo Y haces a saber Todas posibilidades A un mundo Que solamente La gente No puede ni soñar Ahora podrás encontrar Bla 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 Dame un homúnculo Y ya 250.000 Un cuarto de millón Está bien No es ideal Pero está bien Ahora límpiame la ropa Kawakami ¿Planta? ¡Ajá! Aún me quedan Super mega fertilizantes Del infierno O sea que guay Lo único que hacemos En esta habitación Cuidado de la planta ¡Magnífico! Y seguimos dándole dinero A Tanaka Que siempre está bien Siguiente Orden del día Kawakami Límpiame la ropa Vaya Giro del argumento Akechi Queda Y sube Y esta vez Si que queda Supongo porque Ya hemos completado El palacio ¡Ajá! ¡Migo! ¡Ay! ¡Fumi! ¡A buenas horas! Mangas verdes Me temo que no Pues Si que me van a limpiar La ropa Fíjate que cosas Aquí no es Esto es el café Mira tú Que bien Que bien Que bien Que bien Me extrañaba Digo Compré esta semana ¿Verdad? Aunque esta vez Si que posiblemente No nos haga falta Hablando de cosas Que nos hacen falta Primero entrar por la puerta Por Dios Si consiguiera dinero Me gustaría comprar más Colgantes de PE O SP Pero bueno Tengo cosas Para limpiar Con un poco de suerte Tengo cuatro Tengo cuatro Pues ya está Ponerla así Pero llamemos a Kawakami Guay Tenías cosas importantes Que decirme A lo mejor Kawakami Pero puede esperar Para mañana He dejado el trabajo Pero a ti no puedo decirte Que no ¿Qué necesitas hoy? Bueno Eso de no puedes decirme Que no Si que puedes O sea Vaya que si pudiste Decirme que no La otra vez Y sin ningún tipo De reparo Además Que sepas que todavía Te la guardo Aunque pasó En una dimensión paralela O lo que quiera ser Que sea La colada Vale Yo me encargo ¿La ropa? Es verdad Que he dejado el trabajo Pero es raro Que una profesora Visite a un alumno Cuando venga a verte Me pondré esto Para que no se me reconozca Si tú lo dices Espero que no te importe Básicamente No quisimos ponerle Con el otro modelo Porque si Ya está Akechi ¿Qué haces? Así en general Ah Y las chiquillas Por las noches Podemos quedar con ellas Y eso Hablando de ¿Te he dado las drogas? ¿Ha sido esta mañana Cuando he venido O fue ayer Cuando vine? Buena pregunta Ya veremos Akechi que lo sepa Que aunque subas Te voy a dar un flan Por cierto Vale Vine ya esta mañana Da igual Hay que asegurarse ¿Quién quiere un flan? Bueno Espérate un momento ¿Tú no querrás un flan también? No está Perfecto Y tengo Tengo al Mith Que se haga casco Porro No me hace falta ¿Qué quieres chiquillo? Gracias papá ¿Qué habrá dentro? Si te doy la barriga después Ya sabes por lo que es Ah He hablado con mamá Así que pronto comeremos estofado juntos ¿En serio? ¿Bien? ¿No pides nada? Uh Raro y malo me parece ¿Tú? Por cierto Villar Algún día habrá que venir al Villar O a los dardos Con los compañeros Que podíamos haber subido eso mucho hace tiempo ya Pero no lo hicimos nunca Akechi Quiero decir Asqueroso hippie Estamos listos Solo queda esperar a la fecha propuesta Ah Igual no es muy apropiado Pero confieso que todo esto me emociona un poco He reorganizado Mi agenda Para tener tiempo Para ocuparme del asunto de Sae No me parece bien Dejar de lado nuestras batallas A todo esto ¿Quieres volver a jugar al Villar? Nada me apetecería menos ahora mismo Pero Pero Ea Aunque tenga poco tiempo Me gustaría pasarlo contigo Espero que hayas mejorado No he vuelto al Villar nunca Pero he leído un libro Y creo que he comprado un palo ¿Puede? A lo mejor uso trampas Ya veremos Espero que haya mejorado Si estás seguro de ti mismo Jugaré contigo Con la mano derecha O contra ti Pero ya dijimos Que si eras tan ambidiestro La diferencia de jugar Con la mano izquierda y la derecha En realidad tendría que haber sido mínima Así que No me vaciles Tengo conocimiento ¿Hace falta conocimiento Para jugar al Villar? ¿Hace falta Saber de trigonometría Para ver los ángulos En los que va a rebotar la bola Supongo Creo que puedo competir Con la habilidad de Akechi Gracias a que tengo AXDDDDD De persona Pues eso es bueno también Pues vamos Es bueno descansarte de vez en cuando ¿Quieres pasar un rato con Akechi? Güé Se te ve muy decidido A ver qué tal lo haces Pues mejor que tú probablemente Así que cuidadín Por si acaso Como esta escena No sé dónde van a estar La gente Quito el chat El Villar es un juego fascinante ¿No crees? No basta con apuntada la bola Para invocarla Tienes que ser preciso Pero indirecto Sí Es muy enrevesado Por eso es tan divertido A lo mejor es verdad Si cogemos nuestro palo nuevo Y se lo rompemos en la cabeza Ganamos por defecto Eso no lo habías visto venir Con tus poderes detectivescos Por eso es tan divertido Aunque he venido a jugar Dos veces en total Y una fue contigo ya Exacto Lo más interesante Es que comparte muchos paralelismos Con un teórico Crimen perfecto No estoy seguro Qué similitudes Le vas a encontrar Pero por favor Cuéntamelo Eliminas al objetivo Sin relacionarte directamente Con él ¿Te suena? A ver Está un poco pillado Por lo pelo Pero vale Los episodios de descontrol ¿A dónde quieres llegar? Que de esa forma Puede buscar símiles En casi cualquier cosa Macho ¿Los episodios de descontrol? Así es Hasta los casos de criminales A los que despertaron Todo lo que nos pasa Hasta los sucesos Sin importancia Podrían ser bolas Chocando entre ellas No Si tú me estás tocando Un poco la bola ya Con tus cosas ¿Qué pretendías? Has fallado Pero hay forma de saber Con certeza Que la bola se puede controlar Con precisión La intención del jugador Puede ser buena Pero la bola puede chocar Contra obstáculos inesperados ¿Y ahora que sabes esto? ¿Quieres seguir adelante Con el juego? ¿Y qué ha cambiado? He tomado una decisión No perderé mi oportunidad Aunque ambas son positivas Así que Esto es irrelevante Pero decidir He tomado una decisión Y sin pensarnoslo ¿Qué te parece? Increíble Has ganado ¿Qué partida más reñida? He jugado dos veces A esto, tío ¿Quieres salir A que nos dé el aire Un rato? O sea Que eres muy malo ¿Verdad? Aparte Sigues teniendo un maletín Con la letra A Pero Aunque me hayan Puesto trabas Me sorprende Que hayas ganado Haz mejor Aunque me haya puesto trabas Tú mismo Te has puesto trabas Acepta tu derrota De una puñetera A B Mamarracho Por Dios Qué ganas De dar el cante Aunque me haya puesto trabas Me sorprende Que hayas ganado Has mejorado mucho Es gracias a ti Me niego a perder A lo mejor Es que eres muy malo Jugando al billar ¿No lo habías pensado? Hemos jugado dos veces Creo que ambas Contigo He leído un libro Sobre billar Pero no creo que ayudara demasiado Me niego a perder Ya veo Así que también compartimos Ese punto de vista Eres fascinante De verdad ¿Recuerdas Que te dije Que nos parecemos? Por desgracia Sí Lo recuerdo Sí Intento borrarlo De mi mente Pero no Sigue ahí Sigue ahí todavía Fuimos víctimas De la injusticia De los adultos Y ahora tenemos El poder Para revelarnos Pero yo lo hago Como detective Y tú como ladrón fantasma Son posturas Muy alejadas Pero ahora Somos compañeros ¿Quieres unirte A nosotros? Adultos Ya sí Ya lo sé ¿Quieres unirte A nosotros? ¿Lo preguntas En serio? Casi nada De lo que hago Es en serio ¿Y si te unes a mí? ¿Solo tendrías que dejar De lado a tus compañeros? Sí Ya Bastante tenemos Que explicarle Cuando no quedamos Con las supuestas novias Que tenemos Como para encima Dar de lado Al grupo entero Nunca había visto A Ketchi tan serio Debo darle Una respuesta sincera ¿Qué me dices? ¿Me lo pensaré? No pienso hacerlo Eres mi rival Esto es nuevo Esto es 100% nuevo Y puede que Importante Esto es nuevo Y puede que Me ha dicho Que piense bien En lo que digo Interesante Eres mi rival Que realmente No tomo yo la decisión Pero vamos Parece importante No me digáis nada Eres muy interesante Prefiero sospecharlo yo Que sospecho Que es importante Pero bueno Eres muy interesante Estoy de acuerdo Creo que una relación Entre iguales Es mejor Que ser cómplices Sin importar Lo que pueda cambiar Lo acabas de decir Conlleva una gran responsabilidad Sé fiel a tu decisión Hasta el final ¿Sí? Dicho esto Puedes contar con mi poder Siempre y cuando Trabajemos juntos Interesante distinción Tranquilo Cumplice con mi parte Te resultaré muy útil Ya verás Eso espero Siento que el vínculo Córtate el pelo Está fortaleciéndose Y eso Golpe Ah, golpe de abanico No lo tenías todavía Vale Ah, es verdad Te prometí que lo daría todo Si me ganabas Mientras Usaba la mano derecha Vas a pegarme con un abanico Tío Eso lo puedes hacer Aunque no te haya ganado Lo tendré en cuenta En fin Hasta más ver Por ahora Eh, ya me has dado puntos ¿No? Dame más Eso yo ¿Te parece bien Que hablemos un rato? No dejas de sorprenderme Sigo sin creerme Que hayas ganado Aunque no te has enfrentado A mi mano buena ¿No has dicho Que ibas a usar la derecha? ¡Bestia la mierda! Tu espíritu competitivo Es de admirar Ibas fatal Pero me has pillado En abrir y cerrar de ojos He jugado dos veces Y deja de poner excusas Tontas Oye una cosa ¿Por qué eres tan competitivo Conmigo? Porque Tienes un maletín Con la letra A Tío Alguien tiene que bajarte Del pedestal ¿No? ¿Eso crees? No lo sé Somos rivales ¿No? Y porque eres un hippie También Somos rivales ¿No? ¿Te sorprende eso Por algo? ¡Ja ja! Sí, es verdad No podemos permitirnos perder Porque luchamos Por nuestros principios Y precisamente por eso No puedo permitir Que cambies ¿Cómo eres? ¿Cómo piensas? No puedo permitir Que me superes Bueno Puede que haya exagerado De momento te dejo tranquilo Buenas noches Estelaces sociales Peligroso ¡Ah! Mi ropa Gracias por la espera ¿Qué tienes? Luego mañana Te doy lo tuyo Chaleco de leopardo Uh, será útil Mañana Aunque no te gusta El rol Aparentemente Kawakami Pero ya De acuerdo Hasta luego ¿Quién quiere fastidiarme Otro domingo? ¿Y quién será A estas horas? Uf, menos mal No es mi cima Mañana hay un festival En Asakusa Y estaba pensando en ir ¿Ah, sí? No lo sabía Por lo visto Se celebra por estas fechas ¿Te gustaría venir? Uy, Haro Te está diciendo De que Entonces, ¿qué? Vas a ir a Asakusa ¿Verdad? Es parte de Acaba de subir Y es parte del equipo Así que Sí Claro Gracias Pues te veo mañana Buenas noches Ya subía No, me da igual Son eventos Que os den Así que un festival Yo quiero comer Takoyaki ¿Qué ganas tengo? No sé si subía O no subía Pero No lo sabemos De hecho La última vez Que quedamos con ella Fue hoy En el juego Pero otro domingo A la porra Claro que ya no hace falta Que veamos batidos Así que Uh, ropa nueva Me alegro de poder venir Me alegro de haber podido Venir a devolver El amuleto del año pasado Gracias por ayudarme Y lo siento No hace falta que te disculpes Aunque creo que este sitio Lo tenía ya desbloqueado En el mapa No estoy seguro Ha sido divertido Aquí hay un ambientazo Aquí hay ambientazo Vamos La distancia social Todavía no, eh Entonces Ah, ha sido divertido Oh, me alegro de oír eso Aunque puntos ya teníamos A casco porro Pero más puntos Es más mejor Y además Puede o puede que no Nos desbloquean Un sitio nuevo Este festival Está hasta arriba de gente Eh, como mola El amuleto no pesa ¿Qué amuleto? Padre siempre compraba Los más elaborados Para tener buena suerte Hasta los sacaron en televisión Sí, pues Su suerte se acabó Este año No podemos hacernos Con uno nuevo Estaba pensando En comprar uno Para los ladrones fantasma Si lo colocamos En el escondite Creo que algo bueno pasará ¿Veis? Decoraciones para el escondite ¿Veis como merecía la pena Quedar en cosas Y ir a sitios? Vaya, mis Sexto sentido No se equivocaba ¿Quién? ¡Oh! La reportera Hace años Que no nos vemos ¿Cómo? ¿Qué es de tu vida? Algo me trajo hasta el festival No me imaginaba Que me toparía Con la hija del CEO En medio de un caso Y con el príncipe Soso Que he visto tantas veces Ni más ni menos ¿Tú no tenías nivel 3? Tantas veces No nos hemos visto Pero me va a dar puntos Pa' que suba Seguro, vamos Esto significa Que eso se hace una entrevista Me niego Deja a Fuka en paz Hemos quedado más Con Lala Que con la reportera Que tampoco hay nada De malo en eso Aunque la reportera Tiene la voz de Yukiko Pero Por lo demás Deja a Fuka en paz Oh, que caballero ¿Eso es tu novia o qué? Estamos trabajando en ello Quiero decir No ¿Eres una conocida suya? ¿Y qué es eso de la entrevista? Ya lo he entrevistado otras veces Pensaba que una señorita De buena familia como tú Nunca se fijaría en él Como ya digo Estamos trabajando en ello Además la guapura La tenemos al máximo A callar Es mi amiga Va a mi instituto Es mi amiga Por ahora Número 4 Entiendo Bueno, parece que estoy metiendo Donde no me llaman A lo mejor me largo Así que mejor me largo ¿Vale? Eh, pero puntos Puntos Dame puntos Tú también Ten cuidado con los medios de comunicación Sobre todo en lo que respecta a los hombres Eh, vale Ay, Dios Le he dado a no pasa nada No hay nada que temer Las dos respuestas eran básicamente Lo mismo Ha sido auto avanzador Puntos Ahí están los puntos Gracias, puntos Eso espero La reportera seguramente suba también Aunque puede que no quedemos con ella Con que sois conocidos Interesante Ah, es una tía que le hice que Entrevistara a Missima No te preocupes Salvo que te dé envidia En cuyo caso, preocúpate Ah, con que ella también colaboraba contigo A lo mejor debería haberle pedido Que nos sacara una foto de recuerdo A lo mejor, sí Seguro que no se monta ningún escándalo Bueno, regrupémonos y compramos ese amuleto Este amuleto es algo diferente Pero al menos es bonito Ya recuerdo qué amuleto comprábamos No me acordaba qué amuleto comprábamos Ya recuerdo qué amuleto comprábamos Bueno, colócalo en el escondite Amuleto No tenía ese nombre originalmente No era simplemente amuleto No era simplemente amuleto Esto, hemos comprado una Creo que se llaman Kodama O algo así Es una cosa así Similar Ay, Dios No le hemos preguntado A la reportera Si tenía fotos de Spiderman Vale, te echan la teletienda ¿Quieres poner la tele? Meh Para lo que echan en la teletienda Quien la necesita Pero supongo que la puedo ver de pasada Hola a todos Ha llegado la hora de hacer algunas compras Esto es lo que tenemos para ustedes Lote de ungüentos fuertes Mejor prevenir que curar Ungüento físico Ungüento mágico Meh Los dos artículos de uno Esto sí que es una ganga Han resumido hasta el programa Cómo se nota que no lo ve nadie Habiendo internet Pero todavía hay más Lote de músculo interior Mientras lo tengan No le faltará fortaleza interior Salvación P y Prisa P No sé cuál elegir la verdad Bla, 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 bla Nadie le importa Calla la boca Uff Cuánto dinero El ungüento Creo que puede ser cosas Para reflejar ataques En cuyo caso Físicos y mágicos En cuyo caso Podría merecer la pena Y por eso es más caro Pero que no se entere tan acá Eh Calla Quien le importa La teletienda Tenemos homúnculos La verdad es que Pakea No hace falta esto tampoco Lo que sí que hace falta Es colocar esto Que por lo menos Pongamos alguna decoración Maldita sea Amuleto Regalo de Haru Amuleto de la suerte Del festival Torinoichi El amuleto Que compraste en Asakusa ¿No? Los amuletos Dan buena suerte A los negocios Servir a Leblanc Mejor comida Si hiciera más Caja Es un Creo que era una especie De Kodama O algo así Pero como es Lo llamaron Kuma No sé cuántos Por Teddy Que es un oso Y oso es Kuma Además en japonés Teddy es Kuma Referencias Es Kodama Pero lo llamaron Kumada O algo así Porque tenía Teddy en ello Y es como Que nombre más raro Le han puesto Si es por referencias Y por Teddy Y ya está Básicamente eso Kumada Algo así Similar me suena Pero vamos Porque Kuma es oso Y Kuma Teddy era Kuma En japonés Y ya está ¿Quieres seguir decorando? No Con esto ya tengo bastante ¿Cómo se sujeta Si quiere a eso? ¿Qué quieres hacer? Buena pregunta Ahora no puedo quedar Con Kawakami Por supuesto La pitonisa está ¿Ajedrez espacial? No Bueno pues Por personas Shihaya Y por personas El chat no existe Un segundo Un segundo Un segundo ¿Qué día es hoy? Es día 6 Mañana es el día Importante Tenemos que ir a ver La pitonisa También podemos Quedar con las chiquillas Podéis todavía Decir chiquillas Lo importante Es que hoy Sí que es el día De las drogas Que es domingo Por Dios Blackfrost Blackfrost No me hagas suplicar Gracias Podríamos darles Andalos Rastafari Pero por otra parte Tengo Nirvana Mágico Que te da 3 de magia Y al fin y al cabo Vas sobre todo A magia Así que Pa' dentro No es el tiempo Que tendrás que estar Fumándote esto Pero Pásalo bien Podría salir Directamente Pero Bien Eh Como se llame No Chiquillas Nadie Una persona Nadie Fuera Oye Seguro que va todo bien No lo sé Pero devuélveme el dinero Que empieza a faltarme Lo percibo con solo mirarte la cara La hora de la muerte Mete una luz extraña Sí Tengo que quedar con la Con la médico Ya lo sé No me estreses En cuyo caso La médico sería el número 4 Bueno Da igual Por favor Ten cuidado Bueno Que te gustaría hacer hoy Lo mismo que hacemos Todas las noches Pinky Tratar de leer las cartas Quiero decirte un montón De cosas Siéntate por favor No hemos hecho ninguna misión Para ti todavía ¿Verdad? No me pidas misiones Que Tengo un toro Eso te gusta Que sí ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar rato con Chihaya? Pues sí Genial A ver Para hoy Tienes un montón de libros Hoy tengo un montón de cosas Que mostrarte Mira Entrena tu mente Para el deporte Ay ¿Cómo crear un negocio De éxito desde cero? Sí Tendría que haber sacado Esos libros Para leerlos Ya lo sé No voy a conseguir el logro Menuda lástima Tengo hasta un libro Sobre cómo llegar a ser Bueno estudiando Escuchando Perdón Hemos fallado ya Antes de empezar Lo escribió Una hostess De Ginza He tardado medio día En decidir Qué libros traer En casa tengo más He empezado a usarlos Como material de referencia Para aconsejar a mis clientes A lo mejor Estás en la profesión Que no Podrías hacerte Yo qué sé Pero vamos Ah se puede dar Las alternativas Para que no se Resignen al destino Que les espera Eres una currante Y lo del poder divino Tienes mucho tiempo libre ¿No? Sí A lo mejor Tendrías que haber sido asesora Pero por otra parte Tienes mucho tiempo libre ¿No? Eso crees ¿Eh? Pero todo lo contrario Estoy súper ocupada ¿Quién lo diría? Bueno Lo que quería decirte Es que ahora Me tomo la adivinación Con otra filosofía Con convicciones fuertes Una puede llegar A cambiar el destino Y a los de las piedras sagradas Les he ofrecido Sesiones de adivinación Gratuitas Me gustaría devolverles El dinero Pero es que No, no, no Continúa por ese camino Te gustaría devolverles El dinero Dejémoslo ahí Dame Dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame, 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 dame ¿Qué? ¿Te lo has gastado todo? Te lo has gastado ¿A que sí? Te has gastado mi dinero Bueno, eh Interrumpo ¿Qué? Yokoda Mierda, estáis encima de Yokoda ¿Cuánto tiempo, oráculo? Ah, mierda Estamos en Matrix Y no me lo habías dicho ¿Qué haces aquí? El presidente me ha pedido Que viniera a ver Qué tal va todo ¿Y tú quién eres? ¿Un cliente? ¿O... ¿Qué coño te importa? Es la... Es mi aprendiz Todavía no se lo he presentado Al presidente Me está diciendo Que estás tan ocupada Que has tenido que buscarte Un aprendiz Sí, me ayuda muchísimo Ya veo Tendría que haberme lo imaginado Bueno, ya marcho Gracias por venir Siento mucho que tuvieras que presenciar eso Sí, también podía haberse Esperado que terminara yo No sé ¿Quién era? ¿Cómo que oráculo? Te has metido en problemas Es Matrix ¿A que sí? Sabía yo que era Matrix Te lo iba a decir Está entre Matrix Y te has metido en problemas Así que Matrix, ¿eh? Es como un apodo Déjalo Son cosas privadas Quiero entrar en la Resistencia O como se llame Polleces Así que no te... Son cosas privadas Polleces Así que no te preocupes Dame las pastis ¿Dónde están las pastis? ¿Estás preocupado por mí? Me... Qué bonito De verdad Cuando estás cerca Polleces Tengo más buena suerte Ya sé Acá me traes el futuro Cuando quieras Ya, pero es que No me interesa Siento la intensa motivación De Chihaya Me va a dar alguna ventaja De cosas que no uso Gracias Aumenta el vínculo Con el coincidente Que elijas Ajá Esto es mejor Que lo que me ofrecías antes Eso es... Interesante Si tenemos a alguien Que no va a subir Venimos a esta Y hacemos que la siguiente vez Vaya a subir Eso puede ser bueno Es como lo de rezar En el Persona 4 En el templo Es básicamente eso Te subo un poco Los puntos temporalmente ¿Cómo que temporalmente? No es... ¿Aumenta el vínculo? ¿No me da puntos azules? Lo que sea Lectura de afinidad Vale Ostras Pero es por el día Bueno ya Pero de todas formas No pierde tiempo ¿Verdad? Si venimos a hacer una lectura De afinidad ¿Avanza el día? Esa es la pregunta ¿O es como duplicar cartas Que no cuesta tiempo? Tengo que ir a recoger Mi carta Hablando de todo un poco Si no pasa el tiempo No pasa nada Ostras Que tarde es Habrá que cerrar Si no avanza el tiempo Es bueno Buenas noches, polleces Si no avanza el día Me da igual que sea Por el día o por la noche Que sea cuando quiera ser Pero eso podría ser útil Por una vez Podría ser útil Algo que nos da esta Se supone que tenemos Que enviar el aviso El día 18 ¿No? Así que quedan solo 11 días Uy, solo Madre mía Ya ves Fuka Yusuke Y tengo que ir a recoger La carta Doctora No es parte del equipo Y chiquillo Meh Hablando del chiquillo ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a ver si puedo Tirarle a la máquina Otra vez Anda Una máquina de ganchos El premio actual es Lexi No sé cuáles Ah, Lexi es una persona ¿No? Son 300 yenes por intento Tírale Vale ¿Estás listo? Ya Sí, este es una persona ¿Han basado el muñeco En la persona O habrán basado La persona En el muñeco Por ser parte De la conciencia Jo, a la primera Es un llavero Más que un muñeco Pero vale Me sirve Me sirve ¿Qué guay has conseguido el premio? Fuera de aquí Ahora sí ¿Con quién queréis quedar? Tenemos dos opciones Yusuke o Fuka Un segundo Que hoy es el día 7 Quietos paraos Quietos paraos Hay muchas cosas que hacer Hoy es el día importante Fuka ¿Dónde están mis plantas? Mira los tomates Qué bonicos Y la lotería Tenemos que esperar El día del anuncio Estaré ocupándome de las plantas Necesitas algo Mientras tanto Anime R He venido a por las verduras Digo por ti Pero por las verduras Qué alegría Ya han crecido lo suficientes Es hora de recolectar Allá vamos Han crecido bastante Estos me dan muy buena espina Hay que tener cuidado Y respeto ¿Vale? Tomate solar ¿Solamente uno? Pero si ahí había como Dos docenas Tenemos que esperar El día del anuncio Sí, pero planta algo ¿Qué quieres plantar? Las judías Duplicar el daño Los ataques físicos Y mágicos Podría ser interesante Pero Hazme unas zanahorias O una zanahoria Este está yendo bien Seguro que crecerá mucho Bueno, pues El once del once Fácil de recordar Buen trabajo Espero que tengas ganas Y tanto De quedar contigo Puede que menos Eh, Yusuke Y la lotería Que no se me olvida La lotería Tenías una carta Para mí Ha sido un éxito Carga Magnífico Que te zurzan Lotería Aquí El yes Por la noche Tiene un número Otro día No, a ver Si ha ganado Enhorabuena Ha ganado Dos mil yenes Vaya Hemos vuelto a dar Como siempre En los dos mil yenes Hemos vuelto a caer Ah, pues otra vez Gracias por su compra El resultado es el catorce Ya no coinciden los días Una lástima Le deseamos mucha suerte Y ahora rasca y pierde Aquí hay nada más que rascar Y tanto gato Y tanto Nada Nada El orden supongo que no influirá Pero No lo sé Ahora sí Quedamos con Fuka O quedamos con Yusuke Antes la gente Ya estaba diciendo Pero no me acuerdo Han dicho un par La verdad es que Yusuke y un par Fuka O sea que Tampoco hemos sacado La salida de dudas De todas formas Ahora mismo Más Yusuke Que Fuka Tengo un plan malvado Vamos a quedar Con Yusuke ¿Me has hablado por el móvil? ¿No vas a entrenar? No No pienso Vamos Viendo a la gente en Shibuya Magnífico Estoy dando a pasar a la gente en Shibuya Pensaba que me ayudaría Con la falta de creatividad Tengo flanes Efectivamente Tengo que reconocer Que dada la situación Me ha costado bastante De concentrarme En fin Vamos a quedar hoy A cualquier hora me viene bien Avise a decir que es cualquier cosa Vamos Vale Estoy dando a pasar a subterráneo Si quedamos hoy con Yusuke Posiblemente no suba Su siguiente nivel Y luego lo llevamos al Jazz Ajá Es todo parte de un albado plan Para dominar los enlaces sociales No es la única opción Es esperar hasta la fecha propuesta ¿Qué piensas hacer hasta entonces? Quedar Pero y Futaba No estaba hoy Hoy no estaba Estaba la doctora Era la doctora ¿Verdad? Futaba tampoco subía Eso es cierto Si hacemos bien el enlace social De Yusuke hoy Podríamos quedar en el Jazz Con Futaba Es una buena idea Llevar a una persona Como Futaba Escuchar Jazz Eso ya es otro cantar Pero bueno Si estás tu decisión Debes tener mucho tiempo libre ¿Recuerdas al director Kawanabe De la fundación Apoyo al arte japonés? Me invitó a Susi O sea que sí Es el hombre que me ofreció Su ayuda En casa de Madarame Espera Me ha invitado ya a Susi Eso es lo que va a ocurrir ahora Me gustaría que me echas una mano con él ¿Tienes tiempo? Tengo a Ray Frost Ray Frost dice que tengo tiempo Así que vamos Eso me vendría genial Encuentro muy sospechoso Que ofrezca dinero A un simple alumno diseduto Como yo Que ha sido alumno De un Pintor De los más famosos Del país En el momento En el que ha tenido El mayor escándalo De Su historia Ahora mismo Imprimes dinero Tonto lava No entiendo Cómo no No lo ves Agradezco su oferta Pero no estoy seguro De qué hacer Prueba a llamarlo Deberías quedar con él Que para el caso Es lo mismo Son las dos opciones Deberías quedar con él Sí Debo aferrarme a cualquier cosa Que se parezca a la esperanza En este mundo Muy bien Lo llamaré Dice que está dispuesto A reunirse conmigo En este mismo instante Qué casualidad Te agradecería Que me acompañaras Anime R Tu presencia quizá Alivia la ansiedad social Mi ansiedad social Además de disipar La tensión La tentación Del dinero El dinero es bueno Claro que si me lo ofrece A mí En lugar de a ti Mejor Además Es un observador imparcial Que notará Si está intentando Estafarme Kawanabe nos está esperando Al restaurante de sushi Ya le he avisado De que vendrías Así que vamos Vale Estaba recordando Que nos invitaba a sushi Hoy No es la última vez Que quedamos Bueno Ea Delicioso sushi Que no pare la cosa Ven Ya he pedido tu ración Tú come cuanto quieras Pero antes hay algo Que quiero preguntarle Mis honorarios Ya digo 80-20 Lo típico ¿Quién es usted? Es una buena pregunta Trabajo en la gestión De galerías Pero tengo varias aficiones La fundación Es una de ellas En general Somos responsables De buscar y apoyar A jóvenes con talento En el mundo del arte Ofrecemos becas Mediamos En estudios en el extranjero Y conectamos A jóvenes y clientes Hace un tiempo Madara me participaba En la organización El maestro Quiero decir Madara me Si muchos se beneficiaron Del tiempo que estuvo Con nosotros Sabíamos que Lo que se rumoreaba De él Pero no esperábamos Una confesión Es probable Que nos estuviera Engañando todo este tiempo Madara me Pensar que confía En sus enseñanzas Y lo llamé mentor Todo esto Es culpa suya Es por él Que no puedo ver La pintura Con el corazón Puro Hace un tiempo El deseo de pintar Me llevaba a buscar La belleza Ahora siempre estoy Decaído Buscando constantemente Aceptación O premios ¿Tú crees? La fealdad Se ha apoderado De mi trabajo No puedo pintar Como antes Mi arte Está mancillado Qué melodrama Por lo menos Escena con espectáculo Ya veo Sería una pena Dejar que tu talento Se eche a perder Nuestra fundación Te apoyará Con sumo gusto No eres solo Un antiguo estudiante Del infame Madara me Sino que ese aspecto No eres solo Un antiguo estudiante Del infame Madara me Sino que ese aspecto Hay mercado para ti Sin duda Seas el artista Seas el artista Atractivo Y torturado Es un buen nombre ¿Qué quieres decir? ¿Atractivo? Y además es muy Melodramático Se vende solo Es un buen nombre ¿Torturado? ¿No te extraña Lo de atractivo? Ok ¿A qué te refieres? Pues eso Trágico Madara me Te robó Las ideas Pierdes tu hogar Pasas hambre Eso es cierto Tío No hacen más Que pedir dinero Para comida Tienes un No sé qué Inestable Que parece llamarla La tragedia Una historia Como la tuya Convencerá Hasta a los ajenos Al mundo del arte Una historia En el mundo actual Si no tienes una Ni mencionan tu nombre Es todo publicidad Yusuke Déjame hablar a mí Que yo soy el que sabe Estas cosas Pero no te preocupes Que ya nos ocuparemos De los detalles A cambio Vende mi galería Deberías pagar La tasa de mediación Pero te garantizamos Un sueldo Y una buena cartera De clientes No se burle de mí Tragedia Aspecto Historia Lo del atractivo No ¿Qué tienen que ver Con el arte? Money Todo es El de Calla Yusuke Que no sabes De lo que hablas Deja a los mayores Que estamos hablando Al final Todo es cuestión De dinero Solo corrompe La belleza Yusuke Déjame hablar a mí De verdad La estás fastidiando Que inmaduro Perdón Parece que no has aprendido Nada No estás siendo objetivo Tan mala es la riqueza No, para nada Déjale ¿Y por cuánto tiempo Seguirás persiguiendo Esas ilusiones tuyas? Pureza Arte Calle Se rechazo Su oferta No, no No sabes lo que dice Yo soy el representante legal Pensaba que tú Más que nadie Tendrías La resolución suficiente Para vivir del arte Y la tengo Pero también creo Que semejante estilo de vida Solo llega Con la evaluación adecuada En ese caso Tengo la oportunidad Que buscas Mi fundación Será la anfitriona De una competición Entre jóvenes Artistas De toda la nación Yo pensaba Que esto Ya lo habíamos hecho El premio Será nuestro apoyo Traernos Traernos Traeremos Clientes de todo Japón Para que den Con el próximo genio Te supondrá Muchísima presión Pero deberías participar O es demasiado Para ti O eres un gallina ¿Qué has dicho? Nadie Me llama Gallina ¿Sea necesaria Para soportar Una crítica Basada únicamente En tu talento? Estoy deseando Saberlo Y hasta aquí Llega la discursión ¿Esto no lo habíamos Hecho ya? Decirles que me envíen La cuenta a la oficina Comete el sushi Antes de irnos Comete el sushi Cometelo 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 Maldito avaricioso Te está ofreciendo Dinero a ti ¿Por qué los artistas Solo piensan En el dichoso dinero? ¿Dónde queda La esencia del arte? La verdad Está dentro de ti El dinero Es importante O sea No te metas Con el dinero Pensaba que todo esto Lo habíamos hecho ya Vamos definitivamente Demasiado atrás Con este enlace social Solamente nos hemos dedicado A ir a iglesias A hacer la grulla Y teníamos que haber estado Haciendo cosas artísticas Y eso Pero el dinero No te metas con el dinero Importante No sirve de nada Al salir te esperas Ya se acabó la tontería El dinero Debería desaparecer De la faz de la tierra Al infierno de cabeza Y de nuestras manos Si puede ser Solo vale para destruir La belleza Aquellos que sienten amor Por el arte Deberían rehuirlo Pero cierto Es que moriría De hambre Sin dinero ¿Ves? El dinero es bueno El dinero es tu amigo La pasión es suficiente Para llenar el corazón No la tripa Qué dilema Cómete el ramen Para empezar Me alegro mucho De que decidieras Acompañarme aquí ¿Para qué? Podríamos haber intervenido Y no lo hemos hecho Y deberíamos De haber venido solo Habría tenido que morderme La lengua Hasta arrancármela ¿Te has mordido la lengua? Si no te has cortado En otras palabras Eres una fuerza Tranquilizadora En mi vida Ah, mi dinero Mi querido dinero Siento que el vínculo Se está fortaleciendo Pero no la cartera ¿Nivel 7? ¿Esto ocurre En el nivel 7? Pintura en vivo Puede crear y duplicar Cartas al momento Ah, mira Me las puede duplicar Al instante Sin tener que esperar Un día Tontamente Vale, guay Aún así El dinero es bueno Dinero Dame tu dinero Yusuke Voy a participar En la exposición De Kawanabe Mostraré mi habilidad Y le demostraré Que se equivoca Entonces ya participaste En otra exposición Antes Pero esta es otra Distinta Vale Venga, volvamos a casa Pero antes Deberíamos comer algo Al fin y al cabo El sushi no tiene la culpa De nada Eso es cierto Y ahora en marcha Pero súbeme rapidito Yusuke Que es pa hoy Anime R Necesito que me motives Es bueno sentarse Delante del lienzo Cuando las emociones Están a flor de piel Pero el prolongado sabor Del sushi Me ha distraído Por completo Y no solo eso Sino que he dejado Que Kawanabe Lo pagara todo No tienes dinero Necesitas dinero No tengo voluntad Me vendo a cualquiera Me rindo ante el poder Del dinero Para el carro Disfrutar del sushi No es delito Volvamos otro día A comer sushi Pagas tú Si tanto querías pagar Disfrutar del sushi No es delito Supongo El sushi estaba delicioso No ponía el precio Pero imagino que era Bastante caro El sushi es una forma De arte Cuando se prepara Con tanto mimo Y artesanía A decir verdad Sigo teniendo dudas Sobre mi trabajo Hazte cocinero de sushi Quizá termine Sintiendo vergüenza Pero debo expresar Quizá termine Sintiendo vergüenza Pero debo expresarme De todas formas Expresarme de Todas formas Tu apoyo Lo significaría Todo para mí Hasta la próxima Todavía no han encontrado El culpable ¿Qué está haciendo La policía? Trabajar Que no decís más Que robar impuestos ¿Cuánto tiempo Piensan dejar Que los adornes Fantasma Pululen por ahí Libremente A ser posible Mucho tiempo Aunque normal Once días Creo Así va el país Alguien tendrá Que asumir La responsabilidad Ha llegado Otro paquete Paracti Oh mierda Me he dado cuenta De una cosa Sí, sí Es Ah no Son los subventos físicos Pensaba que era Lo de Tanaka Que es mejor Bien Kawakami no quiere quedar Porque Kawakami Está para el nivel 10 Tendríamos que quedar Algún día con ella Super No Akechi No No El jazz Tío Jazz Pensaba que tú Apreciarías el jazz Ah efectivamente ¿Akechi o jazz Con Futaba Para que Futaba Suba el próximo día Tanto tiempo Esperando al día 7 Para disfrutar De un relajante jazz Jazz contra Akechi Traicionado Por sus propios gustos Musicales Prefiero el jazz Pero bueno Drogas Dimos ayer O sea que todavía No voy a tener que Volver a darlas Vamos Nunca tenemos oportunidad De ir al jazz O una vez Habrá que ver Cuál es el siguiente día Que va a estar el jazz Pero seguramente No nos lo van a interrumpir Pero bueno Estamos listos Solo queda esperar Hasta la fecha propuesta Igual no es muy apropiada Pero confieso Que todo esto Me emociona un poco Tienes un rato Quiero comentarte una cosa Quieres Como quedemos en el jazz Te pego Echaré mejor un sitio Donde no haya mucha gente ¿Qué tal Mementos? ¿Tú le das a las drogas? Allí nadie nos molestará Y tanto Tengo a XDDDD O sea que Mementos ¿Quieres que vayáis A Mementos solos? Con vuestra fuerza Debería iros bien Pero estar preparados Para cualquier cosa Pues Tengo a Black Frost Pero poco más ¿Seguro que no quieres Ir al jazz? Pues vamos a Sibuya ¿A que Chiquiri Solo contigo, no? Bueno, te esperaré Fuera No, ayúdanos gato Que tú revives Yo no Creo que no Esto tiene voz ¿Por qué tiene voz? ¿Y quieres hablar de...? Y estamos en Mementos Por... ¿Quieres que nos peguemos? O sea que sí Es algo que he dicho Es algo que has dicho tú Seguramente Vamos a pegarnos Y estamos en Mementos Por... Lo sabía Pero el otro día Después de que te hubiéramos ganado Con la mano derecha Supuestamente Volviste a poner la excusa De que no habías usado Tu mano buena Perdón Eres zurdo Claro que eres zurdo Pues... Ah, mierda Creí que hablabas Del billar ¿Quieres pelea? ¿Pero por qué? Ven aquí Ven aquí que te voy a cortar El pelo al cero Han dicho al principio Mucho uno Pero ahora están diciendo Mucho dos Quieres pelea Quieres pelea Guay A por él Excepto hacer abdominales Eso no lo hicimos nunca Muy bien Vamos allá Las dos son la misma respuesta Vamos A ti te afectaba La oscuridad ¿No? Mierda Mi persona de cuerpo a cuerpo Me hubiera venido bien Pero vamos Estás seguro de ello Vamos de gala Pero no me importaría Mancharme el traje de sangre ¿Dónde está? No tengo personas con muerte Ya verás ¿Quieres luchar contra el toro? Tengo mamudón Pero matar de una Contra un jefe No funciona Así que esto literalmente Porque sea débil Es tontería La otra Oh wow Esto podría ser bueno La otra opción Tengo un plan Tengo un plan Hacerme caso Tú Ah mierda Revolución Le sube el crítico A él también Estoy dispuesto A jugar a este juego Ataque Segatón Ja Qué pringao Puiji Casi Prueba Acertar Algún día Ah claro Que tengo más evasión Ah vale pues ¿Por dónde íbamos? Puiji Me he subido el crítico Y como si nada Me aburro Un último Ande y ve esta la porra Eiga me haces ¿A dónde vas? Hijo mío Oh no 61 de vida Tu 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 Ahora sí Ay mierda Tengo a Black Frost Metido en el compendio Claro ¿Por qué no? Ya que estamos Fuego No queda tanto Pero quería matarlo A base de Puijis Pero el Puijis Es una mierda Pinchar un palo Regenerar es buena cosa Pero necesito curarme De normal Tengo Mediaran Tengo Mediarama Que no gasto tanto Pero al fin y al cabo No me importa gastar mucho Ahora Vamos Rapajo Pero antes Yo también quería hacer un ataque Megatón Pero puede que La vida me baje bastante Voy a hacerle una Hidine Y luego ya me curo Es tontería Hacerlo para na Y sería más fascinante Si hubiera pegado un crítico Con la mierda del ataque Que supuestamente Tiene que pegar crítico Pero nunca Cierta Eh Si usas chetos Yo también tengo mejidola Que lo sepas Oh no Me has matado Que interesante concepto No me había fijado Yo también tengo ataque Megatón Mira Por Dios Estamos bizcos Pero mucho Me afecta Oscuridad Oh mierda Esta persona Hubiera sido buena De otra manera Si no hubiera sido Débil a esto No te flipes No te flipes No te flipes Que me pierdo Y esta es débil A la luz Lástima Hombre Mira Titania Que de alguna forma Está cheta Ahora Resiste a oscuridad Y a luz Magnífico Yo también quiero ser Popular mejidola Nope No le ha quitado una mierda Oh no 31 Hostío Lástima que no tenga oscuridad De verdad Oye Eres muy pesado Deja de hacerme al mighty Au Ea pájaro Espero que me ataque físico Ataque cegatón Tú lo has querido Esto no me lo esperaba El que Si sabes mis personas Da igual Eh No 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 Hasta la muerte Has dicho Has dicho hasta la muerte No vale echarse atrás También me intentaste tirar Hamaón Hijo perra Que no te creas que no No perdón O mamudón De lo de matar de una No te creas que no lo he visto Que lo he visto Estás satisfecho Eso era todo ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir? Claro que quieres seguir Vamos a seguir Por lo menos puedo cortarte el pelo ¿O tirar el maletín a la mierda? ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir? Y eso es un problema La próxima vez Tendré al elefante Así que prepárate Lo mismo digo Lo mismo digo Que tenga poder de decisión Miran todo mi poder de decisión Podría estar en el jazz Ahora mismo Siento que el vínculo Se está fortaleciendo ¿Me das alguna ventaja? ¿Qué vas a dar? Nivel 8 Pues sea Espero ventajas No me cabe duda Seguro que no perdería No lo sé Probablemente O sea Yo lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos Hubieras pifiao Y no tenía Mis personas chetas Y lo sabes Que no tenía Las personas chetas Así que no te me subas A la chepa No hubiera perdido Además tengo dos homúnculos Yo también voy a ser honesto Yo también Y córtate el pelo Lo mismo digo Detesto perder Sí Y tú Cuando pierdo Sale el narizón A reírse de mí Y queda un poco feo Detesto perder El narizón Se ríe de mí Y no es la primera vez Que te lo has creído Te parto la cara Aquí mismo Es uno de los guantes Que Akechi suele llevar Patada en los cojones Acepto Deja que me lo piense Pero eso es decir Acepto Patada en los cojones Inmediato Y ya está Ganas automático Acepto Acepto Tu abuela no tenías Hemos quedado ¿No? El guante Me lo pienso quedar Que lo sepas Ahora vas a ir Con la mano desnuda Y cogerás frío Jóete Pues Sí Todo muy Akechi Polleces Y anime Polleces También Bastante Oye Vamos a enviar El aviso El día 18 En 10 días ¿Quieres hacer algo Antes de esa fecha? Ya quedé ayer contigo No seas tan poco Picajoso Quiero entrenar Quiero jugar Forma extraña Quiero jugar ¿A qué? Ya veo Tienes un gran autocontrol Parece que estás hecho De otra pasta Muy bien Nuestra asistencia Depende de esta estrategia Hagamos todo lo que podamos Ok En la última clase Hablamos sobre Cómo funciona un juicio Ah sí No estaba yo presente Entonces Lo siguiente es ¿Cómo? Que si los ladrones Fantasma irán al juicio Y se los atrapan Por supuesto Solo tendrían que demostrar La relación entre sus actividades Y las muertes En resumen Se les juzgaría por asesinato A ver Polleces Dime la edad mínima requerida Para asistir Asistir A un juicio Cualquier edad 65 80 ¿Podrías haber puesto Edades un poco realistas? ¿Qué sentido tienen estas dos? 80 Tienes que ser literalmente octogenario Para poder asistir Como público A un juicio No Eso es para ver las obras Cuando están haciéndolas Cualquier edad ¿De qué cojones? Así es No hay resistencia De edad Para ir a un juicio Puedes haber puesto 18 y 21 Como alternativas Tío A ver si nos pillas Así es No hay resistencia De edad Para ir a un juicio Puedes asistir Tengas la edad que tengas Pero también Hemos ido ya a un juicio A verlo O sea que Eso nos tendría que dar la pista Menos con los delitos de menores Aunque están abiertos Al público Y se puede ir Si los ladrones fantasma Fuesen predesados Me imagino Que la sala Quedaría abarrotada El pueblo ansía Conocer a los culpables Y su método de trabajo Anda acertado De verdad es un delincuente Parece un matón ¿Parece un matón? Vale Ni siquiera me han subido Más de un punto Después de lo de estudiar No obstante Para se sentenciarlos Haría falta Demostrar su relación Con los asesinatos Los métodos Que usan los ladrones Fantasma Van más allá De la comprensión humana ¿Cómo sabes tú eso? No tenemos enlace social Contigo Supongo que para demostrarlo Tendrían que pillarlos Con las manos en la masa Que interesante Vaticinio Pero vale Sí Lo que sea Se supone que tenemos Que mirar el aviso El día 18 Así que solo quedan 10 días No hay publicidad nueva No me importa nada más Voy a guardar aquí Y posiblemente Mañana quedaré con Fuka La posibilidad está ¿Y qué ha pasado con Futaba? Por Dios Se ha ofendido Porque no lo llegamos a ver Ya seguramente No no Ea Fuka Literalmente Mañana quedamos con Fuka Se acabó Podríamos ir a ver Cuando es el jazz Definitivamente Pero lo veremos El próximo día Seguro que no se nos olvida Seguro Seguramente Vale Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Se acabó Nos vamos mañana Si todo bien mañana Hay live stream Así que eso Ahí va Bueno Hasta mañana Se acabó Hasta luego Adiós 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 ¡Gracias!